Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, Ikigaya Hachiman del Departamento de Ciencias Políticas y Derecho, sinopsis. Yo, Ikigaya Hachiman. Hoy venceré a Tenanko. Yo, Ikigaya Hachiman. Solo quiero decírselo a esa gente. La dignidad que perdí. Quiero recuperarla. Ikigaya Huachi le dio unas palmaditas en el hombro a Ikigaya Hachiman. Cálmate, cálmate. Un trago de sangre de pollo es suficiente. Después de todo, somos una sola persona. En la vida hay que tener más sabiduría y menos pasión. Los jóvenes deberían calmarse. Mira, Gao Yuyan es muy bueno. Capítulo 001 Ankotentenhuachi Ikigaya. Lo único que quedaba en la silenciosa habitación del hospital era una respiración agitada. Los sonidos de lucha fueron acompañados de gemidos de dolor. Chirrido. Ikigaya Hachiman de repente se levantó de la cama porque la cama del hospital hizo un ruido extraño cuando se levantó con fuerza. En la sala oscura, solo su cama estaba ocupada y las camas circundantes estaban vacías. Esto también muestra la mala suerte que tiene ahora. Ikigaya nació el 8 de agosto y por eso sus padres lo llamaron Huachi. Oh no, era Hachiman. El sudor frío le recorrió la cara y cayó sobre la colcha blanca. Tuvo una pesadilla, una pesadilla extraña. Soñó que parecía estar estudiando en una universidad y que tenía una hermosa novia con antecedentes. Sin embargo, la escuela lo asignó a una zona rural y se vio obligado a romper con su novia porque no tenía antecedentes. Luego fue perseguido por el maestro de la escuela y para poder levantarse y ser humillado, se arrodilló en el suelo y le suplicó casarse con el maestro que era 10 años mayor que él. A partir de entonces utilizó sus habilidades para ascender paso a paso en la burocracia hasta acabar con su vida con la cuarta bala insertada en su cuerpo. ¿Qué diablos está pasando con esta torre? Ikigaya Hachiman hablaba un chino extraño en su boca y su mente estaba tan confundida que ni siquiera sabía si él era la persona del sueño o si la persona del sueño era él. ¿De verdad aprendí chino? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Estoy vivo o muerto? Ikigaya Hachiman murmuró mientras miraba su pierna lesionada. Después de recuperarse, comenzó a ordenar la situación en su cabeza. Es el año 1999 y esto es Japón, pero el lugar donde se encuentra Ikigaya Hachiman se llama Ciudad Yoneka. La historia dio un giro aquí. Cinco enormes signos de interrogación aparecieron en la parte superior de la cabeza de Ikigaya Hachiman, y miró fijamente la sala vacía. ¿Quién es Kitong Wei? ¿Quién soy yo? Su hijo debe haber estado un poco asustado. Le hicimos un examen de cuerpo completo y no encontramos nada malo. Creo que simplemente era alérgico mental debido a un trauma tan severo por primera vez. También puede ver los resultados del tomografía computarizada de todo el cuerpo. Mire, no hay lesiones en otras partes. Un hombre de mediana edad con una bata blanca y una cara seria le está explicando la situación de Ikigaya Hachiman al padre de Ikigaya. Está bien, solo está pensando tonterías, has desperdiciado tu dinero. Está bien, eso es todo. Volveré y le daré una lección a ese chico. Debido a que perdió una gran cantidad de dinero sin ningún motivo, el padre de Ikigaya apretó los dientes en secreto. Incluso había pensado en cómo hacer que Ikigaya Hachiman sangrara adecuadamente, o simplemente deducirlo del dinero de bolsillo de su escuela. El médico se burló y dijo, no tiene de qué preocuparse. Creo que debe ser la primera vez que sufre una lesión tan grave. Es normal que esté sensible. Siempre que lo guíe bien, su salud mental mejorará. El estado puede volver a la normalidad lo antes posible. Está bien, si no pasa nada, iré a verlo de nuevo. El padre de Ikigaya se levantó para despedirse. Todavía sentía pena por el dinero que gastó. Aunque no fue mucho, todo provino de su propio tesoro. En ese momento, Ikigaya Hachiman, que no sabía que su padre iba a deducir su dinero de bolsillo, todavía estaba estudiando los resultados de su examen de tomografía computarizada. Se puede ver en los resultados que no hay ningún chip extraño implantado en su cuerpo. Al menos por ahora, su cuerpo es normal. No es que no haya visto películas de ciencia ficción, por lo que inmediatamente pensó que era normal que le implantaran un chip tecnológico negro en la cabeza. Tentativamente creo que esto es cierto. No es un mapeo de proyección, no es como si estuviera en la retina. Entonces, ¿de qué se trata este sistema? Ikigaya Hachiman miró el sistema que acababa de llamar Yi. ¿Qué es Yi? Yi. Grandioso, delicado, acumulado, brillante. Es una buena palabra, pero hay muchas palabras hermosas y anhelantes que se usan para describir el juego de ajedrez en el que se lucha por la victoria o la derrota. Nombre. Ajedrez. Uno de los requisitos previos más importantes para jugar al ajedrez es que el estatus de ambas partes en el juego sea igual, es decir, completamente igual. Lo único en lo que puedes confiar es en la fuerza y las reglas. ¿He renacido o he ganado la memoria de otra persona? Ikigaya Hachiman vio en su mente la vida loca de un hombre luchando por el poder, y también vio el destino de este hombre siendo estrangulado frente a la realidad. Pero al mismo tiempo, también vio el punto más importante. Los derechos sin base de este hombre. Los derechos de los capitalistas provienen de las finanzas y de las fábricas, porque allí hay dinero y gente. La base de poder de los burócratas proviene de la reputación, de las conexiones y de la red de personas tejida por intereses. En cuanto al camarada en la memoria de Ikigaya Hachiman, sus conexiones son las de otras personas y no las suyas, y no ha establecido buenas relaciones con sus subordinados. Sus conexiones entre compañeros de clase están inevitablemente alienadas y está todo concentrado en el gran jefe. No tiene nada de bajo, una amante con la que tiene una buena relación. Un grupo que tiene dinero pero no lo disfruta con todos. ¿Eso cuenta? Son solo peones de otras personas. Hasta donde este hombre puede recordar, su base de poder es como un castillo en el aire. Media pieza gana el cielo. Las piezas de ajedrez en el tablero las juegan otros. Si te aferras a la muerte, serás una pieza más grande, vía vainly game pero no emperorsar. Solo un caso de ser excesivamente explotado y desechado como un trapo por otros. Ikigaya Hachiman es una persona inteligente, pero es más que una simple persona inteligente. Cuando estaba en la secundaria, simplemente echó un vistazo rápido y memorizó las caras y los nombres de todos los compañeros. Por eso, por primera vez lo etiquetaron como repugnante y se dio cuenta de que además de ser inteligente, también tenía que ser tonto. Esto es solo para cuidar la baja autoestima de esas personas y, al mismo tiempo, también es un color protector para integrarme al grupo. Las personas guapas son inteligentes, frías y guapas, mientras que las personas de apariencia promedio son ridiculizadas, despreciadas o incluso consideradas repugnantes cuando son inteligentes. Pensándolo de esta manera, es porque me falta gente que grite por mí. Si tuviera una gran cantidad de personas, la mayoría me escucharía, y la mayoría serían mis amigos, entonces no estaría donde soy ahora. Ikigaya Hachiman parecía haber despertado algún concepto maravilloso cuando las vidas de dos personas se fusionaron. Al ser materialista, vio una sociedad más realista y entendió claramente por qué el estatus de su padre en la familia era tan bajo. Además de la personalidad del padre de Ikigaya, se debía principalmente a que no se esforzaba por mantener a la familia fuera del hogar. Más beneficios, de modo que cuando la madre de Ikigaya habla con otras personas afuera, no tiene nada de qué hablar y solo puede ser mostrada por otras amas de casa. El sistema puede nombrarse a sí mismo, pero todavía no entiendo para qué sirve. Sí, ah. Ikigaya Hachiman, quien de repente fue iluminado y madurado por el recuerdo del anciano durante la noche, suspiró y se apoyó en la cama. Sus ojos ardían de deseo. Yo también quiero ser mejor que el resto del mundo. Capítulo 002 Descarga Ikigaya Hachiman ahora se siente un poco incómodo con el cabello largo en la cabeza. Pensando en ello, ha estado en el hospital por mucho tiempo y el resto es solo regresar a casa y recuperarse lentamente. Niño, me pediste que gastara dinero en ti por nada otra vez. Ahora que salió la tomografía computarizada, no pasó nada. No puedo recuperar el dinero. ¿Cómo puedo avergonzarme de acudir a esas personas para pedirles atención médica? ¿Gastos de nuevo? Bueno, la persona que me golpeó debe ser rica, ¿verdad? Preguntó Ikigaya Hachiman después de reflexionar por un momento. Porque antes de quedar inconsciente, recordaba claramente el logotipo y la matrícula del coche. Por ese precio, también hay un coche con conductor exclusivo para recoger y dejar. No parece un coche para una persona pobre. Son ricos, pero no los traen los fuertes vientos. Vamos, no intentes aprovecharte de los demás. No te lo puedes permitir. No, no me refiero a eso. Papá, ¿todavía tienes dinero? Llévame a cortarme el pelo. Mi pelo es demasiado largo y es incómodo acostarme. Aunque el estado familiar del padre de Ikigaya es un poco extraño, de hecho es un buen padre. Miró a la figura que todavía usaba un bastón y todavía no podía soportar decir en su corazón. El dinero para un corte de pelo llegará. De tu dinero de bolsillo. ¿No puedes conseguirlo? Ven y pídelo de nuevo. Te llevaré a la peluquería. Ja, papá, definitivamente te dejaré vivir una vida rica en el futuro y encontraré varias sirvientas para servirte. Ja, ja, ja. Pensando que su hijo estaba bromeando, el padre de Ikigaya le dio una palmada en el hombro y le dijo con una mirada de desdén. Eres un chico que no tiene amigos en la escuela. No serás mucho mejor fuera de la sociedad. Por favor, dame un regalo. Sirvienta. Supongo que me llevarás al café de sirvientas. Solo cuídate. Ikigaya Hachiman no dijo mucho porque no sabía qué le pasaría en el futuro. Al mirar el sistema frente a él que flotaba cada vez que pensaba en silencio en su mente, sintió que estaba más lejos de la vida de escuela secundaria que anhelaba, pero era innegable que el sentimiento rebelde en su corazón se hacía cada vez más. Más público después de inspirarse en la memoria del anciano, levántate. Su padre pagó el corte de pelo y Ikigaya Hachiman recibió una atención inesperada de su padre, probablemente porque se estaba recuperando bien. En ese momento, Ikigaya Hachiman, que todavía se sentía conmovido, no se dio cuenta en absoluto de que su dinero de bolsillo sería deducido de su futuro. Hoy me tomé un día libre para ti. Si no me hubieras llamado en medio de la noche, no me habría molestado en verte venir. Se suponía que hoy me iban a dar el alta del hospital, pero tuviste que hacerme una tomografía computarizada. No sé si tu cerebro estaba realmente dañado. Ikigaya Hachiman se tocó el cabello afeitado. Quizás debido al cambio de humor, las comisuras de sus ojos estaban ligeramente levantadas, dándole un espíritu edificante. Por la noche, los dos hombres finalmente salieron de la peluquería. Esperé los resultados de la tomografía computarizada por la mañana y fui a la peluquería por la tarde. Después de luchar durante tanto tiempo, finalmente pude ir a casa y descansar bien. Dim-dom. Al escuchar el familiar timbre, Ikigaya Hachiman se sintió un poco renacido. Oni-chan, bienvenido de nuevo. La cena ya está lista. Era una niña con cuerpo de loli, de 14 años y su cumpleaños era el 3 de marzo. De cara menuda y un poco infantil, y de baja estatura y con un pequeño delantal, es una niña pequeña llena de vida. Lo más notable son sus pequeños dientes de tigre expuestos, que le dan un aspecto único y lindo a su rostro inmaduro. Komachi. Ah. La niña señaló con asombro al nuevo Ikigaya Hachiman frente a ella. Abrió la boca y gritó en voz alta. ¿Quién eres? ¿Dónde has hecho, mi hermano? El ojo colgante de mi hermano. No tiene nada que ver con eso. Sorprendido. Las lágrimas conmovidas de Ikigaya Hachiman se contuvieron en su estómago y su rostro alegre se congeló frente a esta encantadora hermana. Pero, la expresión de la niña cambió en un instante y miró a su hermano que acababa de regresar a casa. Miró a su hermano y dijo con una sonrisa. No esperaba a ese hermano, seguirías siendo muy guapo después de deshacerte. De tu cabello largo y decadente. Imposible. Ikigaya Hachiman refutó decisivamente esta frase en su corazón. Cuando pensó en su estado decadente anterior, estuvo seguro de que eso nunca sucedería. Dijo con una sonrisa burlona. Sí, Komachi, acabas de ver que tu hermano y yo somos excepcionales. Realmente me entristece. Pobre de mí. Ikigaya Komachi frunció los labios con disgusto, sacó dos pantuflas de hombre del zapatero junto a él y dijo. Papá, entra rápido, mamá también está cocinando en casa. Hermano, solo puedes usar un par de zapatos envueltos en yeso. Solo. Jaja, solo mírame con envidia, Oni-chan. Después de que Komachi dijo eso, deliberadamente pisó el suelo y corrió rápidamente. Todavía estaba ayudando a su madre en la cocina. Ikigaya Hachiman estaba sentado a la mesa del comedor, sintiéndose un poco incómodo. Este sentimiento inusual no se debía a que no estuviera acostumbrado a regresar a casa de repente, sino a que el impacto del hombre en su memoria era demasiado grande y no estaba acostumbrado. Ese hombre probablemente no pensó en sus padres hasta el final, y probablemente nunca pensó en lo que aportaría sus padres. La vigilancia en el corazón de Ikigaya Hachiman aumentó repentinamente. Se dio cuenta de que no estaba solo. No era el tipo de persona en las novelas que a menudo pierde a sus padres y viaja a otros mundos sin un padre o una madre. Si realmente quiere luchar en una sociedad tan peligrosa en el futuro, sus padres y su hermana pueden ser su mayor debilidad. Hachiman, Hachiman, ¿qué te pasa? Ikigaya Hachiman, quien fue interrumpido por la repentina voz, se congeló y miró a su madre de mediana edad frente a él. Ella todavía lo miraba con preocupación. Aunque suele ser un poco dura con él, es innegable que todavía se preocupa por él con la calidez de una familia. Está bien, solo me siento un poco emocionado y no sé qué decir. Hizo una pausa y dijo seriamente. Padre, madre, habéis trabajado duro. La madre de Ikigaya estaba un poco atónita. No sabía por lo que había pasado su hijo. Tal vez fue porque el coma cuando lo golpearon fue tan aterrador que ahora se sentía así. Está bien. ¿Tu pierna está bien? Después de todo, él es su hijo. Ella se pregunta si no se preocupa lo suficiente por él o si trabaja demasiado con su amante, lo que hace que su hijo se sienta así. Está bien, está bien. Empecemos a comer. Ikigaya Hachiman sonrió, tomó el jugo que tenía en la mano y dijo. Toma una copa y celebra. El ambiente volvió a ser cálido y la mesa se llenó de risas y risas de toda la familia. A excepción de Komachi, que todavía era un niño, los dos padres vieron claramente que el hijo frente a ellos había cambiado, pero no sabían si este cambio era bueno o malo. Sin embargo, Ikigaya sabía que si el tiempo pudiera retroceder, definitivamente no salvaría a ese perro ahora. Capítulo 003 Ve a la escuela y preséntate. Aunque mis piernas aún no están completamente curadas, todavía tengo que aprender. Mientras Ikigaya Hachiman pueda caminar, tendrá que ir a la escuela. Aunque me perdí el mejor momento para ir a la escuela, porque este es el mejor momento para integrarme en el ambiente escolar. Es difícil explicar esta situación. Si fuera en China, la escuela realmente miraría la atmósfera, pero no sería tan rígida. Pero esto es Japón. Atmosfera es una palabra que todos los japoneses no pueden evitar. Ikigaya Hachiman sabía que había perdido el mejor momento para unirse a la clase. Sin mencionar que todavía va a la escuela debido a una lesión y perderá las actividades del club y las actividades deportivas que rápidamente se integran al grupo. Por tanto, la apariencia es lo único que puede hacer ahora. ¿Cómo causar una excelente primera impresión? Aspecto. Educado. Y envolver dinero. Pero, ¿quién dice que ahora no puedes establecer una personalidad por ti mismo? Da da da. Silvido silvido. Esas son las marcas que deja la tiza en la pizarra. Ikigaya Hachiman. La maestra escribió su enorme nombre en la pizarra con tiza. Ikigaya miró con calma a los ruidosos compañeros de clase sentados debajo. Sabía que esta era la primera vez que se enfrentaría a estos compañeros de clase. Ikigaya, qué nombre tan extraño. Hachiman. ¿Ya hay alguien que lleva el nombre del bodhisattva? Jaja, se ve un poco guapo. Mira, está usando un bastón. Se mezclaron varios sonidos. El maestro aplaudió y dijo, por favor, guarden silencio por un momento. Este es nuestro compañero de clase que no ha estado aquí durante mucho tiempo. Su nombre es Ikigaya Hachiman. Fue herido accidentalmente porque estaba ayudando a otros en el camino hacia aquí. Estaba herido, por lo que llegó tarde a la escuela por el momento. Espero que puedan ayudarlo a integrarse al grupo rápidamente. Después de decir eso, la maestra sintió hacia Ikigaya Hachiman. Ikigaya-san, por favor ven y preséntate ante todos. Ikigaya Hachiman detuvo la muleta que tenía en la mano y la apoyó contra el borde del podio. Soportando el dolor proveniente de sus pies, caminó hacia adelante con una sonrisa y dijo, mi nombre es Ikigaya Hachiman. En realidad, mis padres lo nombraron el 8 de agosto. Eran demasiado vagos para pensar en este nombre y me lo trajeron. Usado. También puedes llamarme por mi apodo, Chongba. El dolor en las plantas de sus pies estimuló su mente. Ikigaya Hachiman se volvió cada vez más tranquilo debido al dolor. Sabía que era hora de establecer su carácter y no podía decepcionarse en ese momento. Huachi. Ikigaya escribió estas dos palabras en la pizarra con todas sus fuerzas. Chongba es el nombre de un emperador. Fue el antepasado de la dinastía Ming en las llanuras centrales, el salvador bajo el talón de hierro de Mongolia, un mendigo que se convirtió en el gran emperador que aterrorizó el este de Asia. Controlaba 11.750 millas de este al oeste y 10,000 millas de norte a sur. El gran imperio de hace 0.940 años le rindió homenaje. Tuve mucha suerte de tener el mismo cumpleaños que él. Así que les pido amablemente a todos los estudiantes que recuerden mi nombre, Ikigaya Hachiman. Si alguien en la clase tiene algún problema que no puede contarle al maestro, puede acudir a mí. Lo que dijo fue para implorar a sus compañeros, pero su expresión era arrogante. Estaba hablando de nombres antiguos, pero en realidad se refería a sí mismo. La arrogancia de Ikigaya Hachiman es natural. Con su cabello corto y afilado y su uniforme escolar liso, tiene una presencia distintiva y aterradora simplemente parado allí. No mucho después de que terminó de hablar, los compañeros de clase que originalmente se sorprendieron por él parecieron estar aún más estimulados por las espinas ocasionales en sus caras. No creen que existan personas tan maravillosas. Ja ja ja, ja ja ja. Hubo un alboroto y risas en el salón de clases. No les importó en absoluto lo que dijo Ikigaya Hachiman, e incluso respondieron con una mueca de desprecio e indiferencia. ¿Escuchas lo que dijo? Dijo que lo habían intimidado afuera y vino a verlo. ¿Es un chico malo? ¿O quién se cree que es? ¿Es un Chunibjou? Esta es una escuela secundaria. ¿Todavía piensa que es un niño de secundaria en una escuela secundaria? ¿Ves que sus piernas y pies no son muy buenos, así que solo quiere ayudar a los demás? Chongiba, Chongiba, qué apodo más ridículo. El sarcasmo amargo y mordaz no fue nada para Ikigaya Hachiman. En su cabeza tiene la experiencia de una persona negra que lleva muchos años en política y no le importa en absoluto ese ridículo infantil. Lo que necesita urgentemente ahora es establecer su propio sentido de existencia en los ojos de sus compañeros de clase. No importa si su imagen es buena o mala. Tiene muchas maneras de cambiar su imagen de clase en las etapas posteriores. La comisura de la boca del profesor se torció. No esperaba encontrarse con algo así, ni esperaba que hubiera un estudiante tan inconformista en su clase. Está bien, Ikigaya-san, solo. La maestra barrió los asientos del salón de clases, luego señaló detrás de la niña en la esquina y dijo, siéntate detrás del asiento de Nishimiya-san. El profesor miró a Ikigaya Hachiman, que parecía tranquilo. El compañero de clase tomó la muleta que estaba a su lado y se inclinó levemente ante él. Al ver que todavía conocía la etiqueta básica, el maestro abrió la boca y dijo, está bien. El maestro cree en ti. Entonces, Nishimiya-san, por alguna razón, te pidió que ayudaras a cuidarlo. De acuerdo. Ikigaya Hachiman sonrió y asintió con la cabeza hacia la maestra. Aunque no sabía el motivo, miró a la hermosa niña sentada tranquilamente en un rincón. Todavía estaba muy agradecido con la única niña que lo aplaudió. Timbre. Estaba claro que el sistema le dio crédito por el trato que recibió. Tarea. Provocar. Xian dijo. Vienen invitados no invitados, les deseo buena suerte. Aunque no esté en la posición correcta, no es un gran error. Como dice el refrán, nueve de cada diez personas en la vida serán insatisfactorias, pero sólo dos o tres personas pueden ser humanas. Observa a los que van contigo y observa a los que van contra la corriente. Lo que se pierde es la esquina este, y lo que se gana es la morera. Cuando todos se ríen de ti, asegúrate de encontrar personas que te apoyen y se ganen su respeto y amor. Consejos. Tenga cuidado con sus palabras y acciones, y tenga cuidado de no apresurarse sino de tener paciencia. Recompensa. Observar palabras y colores, el método de reconocimiento de personas en tiempos antiguos y modernos, fácil de observar pero no sabio, se llama saber si puedes detectar o no. Si obtienes una recompensa, debes usarla con precaución. Ikigaya guardó silencio en su corazón. Sacó el libro y miró a su alrededor con calma, observando atentamente a la gente que se reía de él. Muchos de ellos se reían de la atmósfera, algunos se reían de verdad y otros se reían inexplicablemente. Si sólo te guías por la atmósfera, perderás tu propia visión, perderás tu paz interior y caerás en el mismo nivel mediocre que ellos. Ikigaya a Shiman se burló en secreto en su corazón. Esto fue realmente gracias a las personas que fueron las primeras en ridiculizar. Si no fuera por ellos, no sabría a quién contactar a continuación. La compañera de clase en la recepción parecía llamarse Misimiya. Giró la cabeza con cuidado y levantó una hoja de papel. Lo que está escrito en el papel es, ¿estás bien? De hecho, todavía hay gente buena entre nosotros, así que no te tomes este tipo de cosas en serio. Ikigaya a Shiman miró asombrado el libro animado en la mano de la niña. En silencio, señaló sus orejas y su garganta. Pero la muchacha sintió levemente. Ikigaya a Shiman se dio cuenta de por qué la niña aplaudía. Resulta que es sordomuda. Debido a la falta de cooperación de Ikigaya a Shiman, el ridículo de algunas personas era algo aburrido. Ikigaya recordó quién se rió primero, quién se rió último, quién se detuvo primero y quién detuvo a los demás. Le sonrió gentilmente a la niña y sacudió la cabeza para indicar que estaba bien. La historia apenas comienza. Capítulo 004. Sea insensible y ruidoso. ¿Por qué los sordos no van a una escuela para sordos? Esto fue lo primero que pensó Ikigaya a Shiman. Esto no se debe a que menosprecie a las personas sordomudas, sino a que el entorno de vida en las escuelas normales es muy hostil para las personas sordomudas, ya sea que se encuentre en una institución de educación superior o en una escuela normal. No importa si te están cuidando o acosando. Como sordomudo, no es fácil calmarse ante la mentalidad de personas sanas. Si eres sordo y mudo, y luego pones celosos a los demás de alguna manera, como por ejemplo con tu apariencia. La mente de Ikigaya a Shiman pasó por una montaña rusa en un instante. Sería un desastre si la chica frente a él accidentalmente anotase en el cuaderno de otra persona por aplaudirlo. Pero no es el tipo de persona que se culpa a sí mismo por las faltas de los demás, ni se siente culpable por herir accidentalmente a otros. Esa situación no existe. Es una pura pérdida de tiempo ignorar lo que está sucediendo objetivamente y luego imponerlo idealistamente a uno mismo para preocuparse por el propio dolor. Ikigaya a Shiman solo quiere decirle a este tipo de personas. Por favor, déjate llevar y deja que los demás sigan el camino. Este no es un buen tipo en absoluto, es barato. Afortunadamente, la clase de Ikigaya a Shiman es una clase normal. Las divisiones aquí no son tan extremas como dice la leyenda. Al menos nadie le prestó atención después de clase, lo que hizo que su presentación fuera algo inestable. Solo unos pocos compañeros se acercaron y le preguntaron con una sonrisa si lo que dijo cuando se presentó era cierto. Ikigaya a Shiman respondió con una sonrisa. Por supuesto que esas palabras son ciertas. Luego todos se dispersaron entre risas y se pusieron a hacer lo suyo. Desde ese ridículo, nadie le prestó atención a Ikigaya a Shiman, y el diseño inicial de su personaje ya está establecido. Ikigaya a Shiman nunca fue hecho para estos estudiantes normales y corrientes. Fue hecho para aquellos estudiantes que tenían algunos problemas y era difícil hablar. Incluso si lo que decía era falso, parecía increíble. Pero dejó a estas personas con un pensamiento y una casualidad. Ahora, necesita esperar en silencio la oportunidad, esperar la oportunidad de ponerse de pie y demostrar que realmente puede ayudar a otros a resolver sus problemas. Y esta oportunidad puede que solo llegue en un momento, o puede que nunca la tengas. Era mediodía y los nuevos temas de conversación traídos por Ikigaya a Shiman fueron rápidamente pasados por alto. Los estudiantes no se dejarán conmover por una persona que se engaña. En esta etapa, la persona que se engaña solo habla pero no hace nada. El 10% se rió, el 80% miró y el 10% lo ignoró. Gracias Komachi por ayudarme a hacer el vento. Es realmente lindo tener una hermana pequeña. Ikigaya a Shiman recitó en silencio. Miró la situación a su alrededor. Había muchos estudiantes señalando en su dirección, pero sonrió y asintió con la cabeza a quienes lo miraban uno por uno. Tienes que acostumbrarte, tienes que acostumbrarte a los ojos de otras personas, tienes que mirarlos. No eres tú quien se siente culpable. Mereces que te noten. Anímate en tu propio corazón. Quizás sea el recuerdo del anciano lo que llena a Ikigaya a Shiman de fuerza para luchar en la vida. Ahora quiere recuperar toda la dignidad que perdió antes. Debes ser insensible. Se puede elevar la moral pero no desanimarla. Obviamente, la mayoría de las personas inconscientemente desviarán la mirada cuando vean a Ikigaya sonreír. Esto no se debe a que tengan poca conciencia, sino simplemente a que no mirar a los demás y no dejar que los demás los miren a los ojos es una especie de autoprotección psicológica. También es un método común utilizado por la gente común cuando se enfrenta a la mirada de extraños. Dondón. Ese fue el sonido de la mesa siendo golpeada, y la cabeza de Ikigaya, que estaba bajada mientras comía, fue levantada por el sonido de la cuerda. Como era de esperar, lo que vio frente a él fue un cuaderno con algo escrito. Ikigaya a Shiman, ¿necesitas ayuda? Como hace tiempo que no vienes por aquí, puedo prestarte mis apuntes de clase. No has estado aquí por un tiempo y pensé que no habría nadie detrás de mí. Chica, ¿nadie te dijo que no molestaras a los demás mientras comían? Ikigaya a Shiman frunció el ceño, rápidamente tomó el vaso de agua de la mesa y se alizó el esófago. Amabilidad. Colocó el vento en el alféizar junto a la ventana, tomó el cuaderno de la niña y empezó a escribir en él. Casi me ahogo contigo hace un momento. Sería mejor si pudieras prestarme tus notas de clase. Bueno, por cierto, puedes enseñarme lenguaje de señas, porque escribir es muy ineficiente. Si es posible, puedes decirme los nombres de los compañeros que te rodean. Necesito información básica sobre cada uno de ellos. Después de escribir esto, Ikigaya a Shiman instantáneamente tachó la última oración. Sintió que sería más eficiente pedirle al maestro directamente que viera la información sobre los compañeros de la clase. Al menos habría fotos de comparación directa en ella. Lo recordaría con más firmeza. En realidad, no necesito ninguna ayuda. Hice un autoestudio sencillo cuando estaba en el hospital. Estos no son temas importantes. ¿Sabes a qué clubes se unen los estudiantes de la clase? Oh, por cierto, ¿puedo saber tu nombre? Ikigaya a Shiman no estaba seguro de si su comportamiento ofendió a la chica sordomuda. Entendió que para una persona sensible, no importa lo que hagas, podría irritarla. En lugar de hacer esto, Ikigaya a Shiman simplemente fue directo a probar a esta chica. ¿Es esta chica una persona sensible? Quizás se sorprendió por la acción de Ikigaya a Shiman de quitarle el cuaderno. Se quedó atónita por un momento y luego estiró la cabeza para mirar lo que Ikigaya había escrito en el cuaderno. Debido a que estaba tan cerca, Ikigaya a Shiman podía oler la fragancia de la chica. Miró a los alrededores para ver cuántas personas estaban señalando y cuántas estaban haciendo lo suyo en serio. Hay un dicho. Siéntate en silencio y piensa en tus propios errores y no hables de las faltas de los demás en conversaciones triviales. La conclusión es que las personas que no hablan sobre los aciertos y errores de otras personas pueden ser amigos. Al menos este tipo de personas no filtrarán información sobre usted a sus espaldas. Ikigaya a Shiman retiró la mirada con cierta tristeza. Al menos solo vio personas a las que no les importaba su lado de las cosas y solo lo señalaron. Miró en secreto a la chica que estaba escribiendo, sabiendo que la chica sordomuda también podría ser la responsable. Vidrio ni similla. Mi casa está en Shangmiwa, no lejos de la entrada norte de la estación Miwa. Puedes ver mi casa no muy lejos después de pasar la vía del tren, justo al lado del museo de arte. Ikigaya-kun, por alguna razón no sé mucho sobre las actividades del club, así que no puedo ayudarte. Te daré las notas de la clase ahora mismo. Si quieres aprender lenguaje de señas, te enseñaré. Si no entiende, simplemente diga que no entiende. ¿Por qué me dice la dirección de su casa? Ikigaya a Shiman descubrió que los pensamientos de la niña eran muy simples y fáciles de entender, e incluso se podría decir que podía engañarla en todas direcciones siempre que usara sus pensamientos. Al mismo tiempo, también aprendió de este breve intercambio que su situación en la clase no era buena, y su coraje para confesarle su domicilio cuando se conocieron por primera vez demostró que anhelaba amigos con quienes poder tener un contacto más profundo. Ikigaya a Shiman dejó su información personal en el papel sin dudarlo. New Rize Flower Street, Rize Flower 6, Shome, detrás del santuario de la flor de arroz, hay una casa con un techo azul que se puede ver de un vistazo. De ahora en adelante, en esta escuela, te protegeré. Capítulo 005. No recojas la rama de olivo que inicialmente te extendieron. Después de que terminaron las clases por la tarde, Ikigaya a Shiman decidió comprobar las actividades del club en su escuela. Escuela secundaria Didan en la ciudad de Miwa. Se desconoce la historia del establecimiento de la escuela, pero probablemente tomó mucho tiempo. Al principio, Ikigaya a Shiman solo quería ser admitido en una escuela secundaria y deshacerse de sus antiguos compañeros de la escuela secundaria, y luego comenzar la suya propia. Plano del campus nuevamente. Pero ahora tiene que replanificar su futuro. Aprendió un poco que el club más grande de la escuela es en realidad un club de teatro. Muchas de las personas que lo integran son inteligentes y tienen a los fanáticos y al público de la escuela como base. La primera parte trata sobre un escenario inexplicablemente de alto nivel. Obras de teatro, y la segunda parte trata sobre estudiantes que buscan todo tipo de hombres guapos. Se puede decir que la mente de la belleza está en pleno apogeo, y Ikigaya a Shiman miró este tipo de club con calma. Sabía que un jugador como él nunca tendría la oportunidad de unirse a este tipo de club. Porque no falta gente. Ahora que casi se ha formado, ¿por qué debería aceptarte como un recién llegado? Si realmente quieres ir, solo deberías obtener el resultado de le preguntaré al ministro, regresa y espera las noticias. Para ser honesto, ahora está un poco confundido, porque en este momento, sería mejor para Ikigaya a Shiman encontrar un club con una alta intensidad de ejercicio. Es mejor para él no entrar en contacto con el tipo de clubes que tienen una fuerte atmósfera literaria. Desde la antigüedad, los literatos han sido más cuidadosos, especialmente en lugares con una atmósfera excesivamente literaria y artística. Por tanto, este tipo de sociedad sencilla y directa donde pueda ver su fuerza física es el lugar más fácil para aceptarlo. El punto más importante es que los clubes deportivos pueden convertirse fácilmente en su mayor apoyo. Club de karate. Después de reflexionar por un momento, Ikigaya a Shiman decidió ir al club de karate para ver la situación. No está seguro de si otros lo aceptarán debido a su condición física actual. Debido a que la muleta en su mano era algo llamativa, muchas personas se concentraron en él cuando estaba en la entrada del departamento de karate. Cualquiera que se tome en serio la idea de hacer algo ignorará la situación que le rodea. Si la persona que está trabajando tiene en cuenta la mirada de las personas que la rodean, significa que no está totalmente entregada a su trabajo en este momento. Pero es obvio que el maestro de karate, que también hace las veces de ministro, es una persona que se toma muy en serio sus propios asuntos. Tiene el pelo corto y afilado y ojos agudos y poderosos. Parece una mujer capaz, llena de acción y de buen humor. Para ser honesto, algunas personas especiales tienen encantos especiales. Desafortunadamente, Ikigaya a Shiman no es así. Pronto, Ikigaya a Shiman fue visto por los miembros del club de los alrededores. La primera persona que lo notó fue una chica de cabello largo. Ni siquiera sabía el nombre de la chica todavía. Compañero, ¿por qué viniste al club de karate? La chica con etiqueta estándar, sonrisa perfecta y cabello ondulado se ve linda y tradicional. Ikigaya a Shiman miró sus pies y luego a los miembros que lo miraban detrás de la chica. Pero Ikigaya a Shiman deliberadamente miró su pie herido y dijo. Fui tarde a la escuela debido a mi lesión y perdí la oportunidad de unirme a las actividades del club, así que quise venir y echar un vistazo. Caminé hasta la puerta del karate y te vi entrenando. Esto, si te resulta inconveniente, puedes entrar y echar un vistazo. El club de karate da la bienvenida a los novatos. Olvídalo, mis piernas y pies no me convienen y no sé mucho sobre estas cosas. Ikigaya a Shiman inclinó la cabeza con una sonrisa, sabiendo lo suficiente que no quería seguir molestándolo. Era obvio que los estudiantes detrás de él lo miraban de manera relajada. La niña estaba un poco preocupada por ella y cada vez más personas se reunían a su alrededor, por lo que el ministro que guiaba al entrenamiento en el interior también vio la situación aquí. Las cejas afiladas del ministro estaban ligeramente arqueadas y el viento soplaba bajo sus pies. Rápidamente caminó hacia este lado y dijo en voz alta. ¿Qué les pasa a ustedes, recién llegados? ¿No les dije que deberían hacer un buen ejercicio de calentamiento? General Tsukamoto, hay un recién llegado aquí que no se ha unido al club. Vaya. La gente a su alrededor rápidamente le abrió paso, y Lord Tsukamoto vio inmediatamente a Ikigaya a Shiman, quien tenía dificultades con sus piernas y pies. ¿Qué pasó con tu pie? Este es un hombre sencillo. Esta fue la impresión que Tsuka Onzo dejó en Ikigaya a Shiman de inmediato. Una persona increíblemente sencilla. Accidentalmente tuve un accidente automovilístico hace algún tiempo. Vaya. Tsukamoto frunció el seño y preguntó. ¿Te gusta mucho el karate? Nunca lo había tenido antes. Ikigaya a Shiman negó con la cabeza con sinceridad. Ahora que sabía que tenía la oportunidad de unirse al club de karate, en realidad era una rara oportunidad de estar en contacto con un maestro que había participado en una competición nacional. Amabilidad. Tsukamoto levantó las cejas. Inesperadamente descubrió que este chico era un tipo honesto. ¿Quieres unirte al club de karate? No estás en una buena situación en este momento, ¿por qué de repente quieres venir aquí para echar un vistazo cuando nunca antes has estado expuesto al karate? Como no quiero que me intimiden, estoy pensando en fortalecer mi entrenamiento. Ikigaya a Shiman era muy insensible. Dijo con calma. Cuando estaba en la escuela secundaria, era delgado y delgado, y la situación en la clase no era buena, por lo que a menudo me excluían. Eso es todo. Tsukamoto miró con sospecha la apariencia actual de Ikigaya a Shiman. Tenía dudas en su corazón y preguntó directamente. No creo que seas una persona que no se defiende cuando te intimidan, pero si eres ese tipo, lo serás. Intimidado. Excluido. Entonces algo me pasó recientemente y cambié de opinión. Ikigaya a Shiman levantó la pierna y dijo. Por muchas razones, no me conviene explicarlo. Hay algo más que quieras preguntar, mayor. Bueno, ¿de verdad quieres unirte al club de karate? El general Tsuka preguntó de repente con seriedad. Al principio no tenía esta intención, pero después de hablar con mi superior, estoy seguro de que ahora quiero unirme al club de karate. Ja. Antes de que Lord Tsuka pudiera reaccionar, Ikigaya a Shiman sonrió y dijo. Maestro Tsuka, usted es una muy buena persona, así que creo que el karate club debe ser un buen club, así que, naturalmente, quiero unirme al karate club. Esto, es así. La comandante Tsukamoto, que estaba casi a punto de negarse, sonrió torpemente. Miró a los recién llegados de primer año a su alrededor, reflexionó por un momento y dijo. Olvídalo, ya que tienes una idea, te nombraré miembro temporal temporalmente. De ahora en adelante, entrenaremos juntos. Siene. El estilo limpio y ordenado hizo que los ojos de Ikigaya a Shiman se iluminaran. Debes saber que este es un grupo de miembros del club que acaban de unirse al club no hace mucho. Poder lidiar con ellos tan rápido es la habilidad del líder o del líder. Habilidad. Su lesión actual en la pierna no se ha curado. Conozco algo de entrenamiento para recuperarse de lesiones. Estas cosas serán buenas para su recuperación. Tsukamoto se puso una mano en la cintura y dijo con una ceja alegre. ¿Cómo te llamas? Olvídalo, lo sabré cuando solicites el ministerio. Mi nombre es Tsukamoto Sumi y soy de aquí. El general también es el director, clase C del segundo año de secundaria. Todavía quiero darles algunas instrucciones. Debes anotar tu número de cuerpo y veré si hay alguna ropa que te quede bien. Si no, solo puedes prepararla tú mismo. Ya que tus piernas y pies son incómodos ahora, primero hagamos un estudio escrito simple. Alguien pronto envió el formulario de solicitud para unirse al club. Le entregó el formulario que tenía en la mano a Ikigaya Hachiman y le dijo, tómalo primero y complétalo en detalle. Recuerda venir mañana con anticipación a la sala de actividades del club. Creo que sí. Eres una persona sencilla, espero que no me decepciones. Antes de que Ikigaya Hachiman pudiera expresar su agradecimiento, se dio vuelta y los regañó. ¿Por qué no se dan prisa y van a entrenar? Solo quiero que todos se reúnan alrededor de una nueva persona, y no tendrán que causar caos en el futuro. Después de decir eso, rápidamente se fue con sus subordinados de manera vigorosa y resuelta. Ikigaya Hachiman miró el formulario de solicitud que tenía en la mano. Después de un momento de silencio, de repente se rió entre dientes como si se estuviera burlando. ¿Frustrado? Eso es solo mirar las elecciones de los demás. Capítulo 006. Naciste con alas, ¿por qué quieres arrastrarte toda tu vida, como un insecto o una hormiga? Después de encontrar con éxito un gran apoyo, Ikigaya Hachiman estaba de buen humor y quería volver a su salón de clases a buscar sus cosas. Porque es realmente un inconveniente llevar mochila y bastón para ir al club. Clase B del primer año, uno clase de primer nivel, un aula de primer nivel. En esta clase, los estudiantes rara vez usan pequeños trucos para tratar con compañeros que no les agradan. Perder su mochila u otros pequeños trucos al azar, pero aún no se descartan otras posibilidades. Siempre hay idiotas en este mundo que no puedes imaginar. Aunque Ikigaya Hachiman esto tampoco le importa. Al contrario, lo que lo sorprendió fue que todavía había gente esperándolo después de la escuela. Ikigaya Hachiman estaba acostumbrado a ser marginado por sus profesores y excluido por sus compañeros de clase, pero todavía no estaba acostumbrado a tener una chica sordomuda esperándolo solo por una simple frase como préstame tus notas de estudio. En un salón de clase solitario, solo había una niña mirando ansiosamente su reloj. Cuando bajó la cabeza, no pudo escuchar los pasos que se acercaban a ella. De hecho, la maestra hizo arreglos para que sus compañeros la llevaran a casa, pero la situación actual es obviamente. Ella lo rechazó. Naciste con alas, ¿por qué quieres arrastrarte hacia adelante toda tu vida, como un insecto o una hormiga? Halal Aldin Rumi. Lo primero que le vino a la mente a Ikigaya Hachiman fue esta frase, porque la gente buena en este mundo a menudo resulta herida. Cuanto más crees que la gente buena es recompensada y tolerante, más fácil es ser traicionada por los demás. Porque el precio de traicionar a una buena persona es mucho menor que el precio de traicionar a una mala persona. Y la conciencia no es confiable. Si el amor que das humildemente a los demás se lo das a un cabrón, será un desastre loco. Ikigaya Hachiman de repente se sintió afortunada por esta chica. Aunque era sordomuda, su amabilidad no la dejó caer en el abismo de la desesperación. ¿Quién permitió que este chico entrara en contacto con una chica primero? Así es la vida. Ikigaya Hachiman tiene suerte. De ninguna manera. Nishimiya Glasgow se sorprendió al sentir la mano temblar frente a sus ojos, se echó hacia atrás de repente y golpeó la mesa detrás de ella. Ikigaya Hachiman rápidamente se aferró a su silla para evitar que se cayera. La chica, nerviosa, tiró de su manga. Estaba gesticulando con algo en la mano. Aunque Ikigaya Hachiman tiene una gran capacidad de aprendizaje, no ha recibido ninguna educación en lenguaje de señas, por lo que las acciones de la niña son un poco divertidas a sus ojos. Ja ja ja. Parecía que las cosas iban bien al principio. Aunque la situación en la clase aún no se había abierto, Ikigaya Hachiman eligió un buen club. Él sonrió mientras tomaba el cuaderno que usaban comúnmente las chicas. Vamos, te llevaré a casa. Me llevé tus notas de estudio sin ceremonia. Oh, por cierto, recibí el formulario de solicitud para el club de karate, deberías felicitarme. La niña vio las palabras escritas en el cuaderno de Ikigaya Hachiman y se dio cuenta de que acababa de ponerse ansiosa. También escribió, no, no, volveré solo. Solo recuerda darme tus notas de estudio mañana. Ikigaya Hachiman sonrió y asintió pero no respondió a las palabras de la niña. Recogió los apuntes de estudio que le regaló la chica, escritos con su elegante letra, así como varios cuadernos divididos en categorías para varios cursos. Vamos, te llevaré hasta la puerta de la escuela. Cuando estás con una persona, siempre debes observar su comportamiento, sus acciones y sus elecciones subconscientes. Aunque Ikigaya Hachiman se sintió un poco conmovido por el comportamiento de la niña de esperarlo en el salón de clases hasta que estuvo vacío, no se conmovió tanto como para romper a llorar. Al bajar las escaleras, al caminar e incluso al observar atentamente a la niña hablando con los compañeros de clase que la rodean. El corazón de Ikigaya Hachiman ahora está tan tranquilo como el agua y no hay absolutamente ninguna emoción en él. Estaba observando con calma si la chica realmente lo estaba tratando, e incluso si la expresión nerviosa y preocupada en el rostro de la chica cuando bajó las escaleras era real o falsa. Pero Ikigaya Hachiman sabía que algo no estaba bien aquí. Estás demasiado profundamente afectado por esos recuerdos. Tengo un problema mental, cálmate, cálmate, todos son estudiantes de secundaria, no tan serios e indiferentes como en la sociedad. No debería tratar a esta chica con una actitud extraña. Ikigaya Hachiman, si no tienes un corazón sincero, no puedes ser sincero. Incluso si puedes engañar a tus compañeros de clase, no puedes engañar a los viejos tontos de la sociedad. Tarde o temprano, caerás en tus propios trucos. De pie con sinceridad y fe, el paisaje es mejor que el oro del general. La razón por la que trato a los demás con integridad es porque quiero que los demás me traten a mí con integridad. No dejes que tu temperamento se descontrole sobre los demás. No lo hagas. Ikigaya Hachiman no es el tipo de persona que se obliga a dejar a una chica. Siempre recuerda el número de teléfono de la compañía de taxis debido a sus incómodas piernas y pies. Así que nunca pensó en enviar a la niña a casa con muletas, llamar a un taxi y todos los problemas se resolverían. Aunque el dinero no puede resolver todos los problemas, al menos puede resolver la mayoría de ellos. Hice. Tan pronto como salió de la puerta de la escuela, vio un taxi tocando la bocina. El sonido claro de la bocina hizo que Ikigaya Hachiman se recuperara de sus pensamientos. Pero la chica no sabía nada del taxi y ni siquiera sabía a quién llamó Ikigaya en el camino. Ikigaya Hachiman tiró de la ropa de la niña y señaló el blog de notas que tenía en la mano. Nisimiya Glass inmediatamente le entregó el tablero que tenía en la mano con complicidad. Llamé a un taxi y ya acordé el precio con el conductor. Ya es tarde. Me temo que no será fácil de explicar si regresas ahora. Primero irá a tu casa y luego me enviará de regreso. Es demasiado tarde para que te niegues ahora, de lo contrario el viaje del conductor será en vano y aún tendré que pagar el tiempo extra. En este punto, la niña no tuvo más remedio que ser claramente arreglada por él. Ella ni siquiera tuvo la oportunidad de negarse. Escribiré tu dirección en la pizarra para que la vea el conductor. Cuando lleguemos a tu casa, bájate del autobús para que tus padres no te vean. La mente inquieta original de Nisimiya Glass se sintió aliviada por los cuidadosos arreglos de Ikigaya Hachiman. Al menos sabía que no la habían vendido directamente. Después de todo, el conductor estaba mirando para que no fuera secuestrada por el compañero de clase que conoció por primera vez. La niña estaba un poco conmovida e inconscientemente expresó su gratitud en lenguaje de señas. Y este lenguaje de señas fue también el primer lenguaje de señas que Ikigaya Hachiman memorizó seriamente. Después de un breve intercambio con el conductor, Ikigaya Hachiman dejó especialmente que Nisimiya Glass se sentara en el asiento del pasajero. Este extraño primer día no hizo que Ikigaya Hachiman lo tratara tan horriblemente. Miró las luces de la calle que poco a poco se iban encendiendo al costado de la carretera, pero estaba lleno de expectativas para el desafío de mañana. Capítulo 007 Lectura Nocturna. El aprendizaje es doloroso para la mayoría de las personas. Este es un hecho objetivo. Ikigaya Hachiman no podía creer el extraño dicho de aprendizaje feliz en la leyenda. Los materiales de estudio de China y Japón se metieron con fuerza en su cabeza, haciéndole comprender claramente que aquellos que pueden ingresar a buenas universidades no solo son talentosos, sino que también tienen varias escuelas intensivas y recursos docentes para estudiarlos. Pero Ikigaya Hachiman definitivamente se convertirá en uno de los que abogan por el aprendizaje feliz. Porque de esta manera, sus competidores dejarán felices sus estudios sin ninguna precaución, y entonces él definitivamente ganará dinero. Quien se atreva a dejarme experimentar la juventud y no estudiar mucho, lo mataré a golpes. La mayoría de ellos están copiados de la escritura en la pizarra. Ikigaya Hachiman escaneó rápidamente las notas de estudio dejadas por la niña. Afortunadamente, la escritura de la maestra en la pizarra era seria y clara, de lo contrario sería un gran problema para la niña aprender bien al final. Los deberes no son tan difíciles como imaginaba. Ikigaya Hachiman sabía que su situación de estudio era extremadamente seria. Tal vez sea por el método de iniciación de la memoria del anciano, o tal vez sea por la educación extremadamente fría de China orientada a exámenes en matemáticas, física y química. Al menos, la parcialidad de Ikigaya Hachiman hacia la ciencia se ha corregido de esta manera. Muchísimas gracias por el estudio avanzado y la construcción del socialismo. Ikigaya Hachiman, no tienes mucho tiempo. La vida en la escuela secundaria parece tener mucho tiempo, pero en realidad no queda mucho tiempo para que experimentes la maravillosa vida en el campus. Ya fuera el anciano en su memoria o Ikigaya Hachiman ahora, no tenía derecho a detenerse y descansar. ¿Qué son las calificaciones? Los hijos de los ricos pueden contratar tutores. Incluso si no ingresan a una buena escuela, aún pueden heredar la propiedad familiar. Si no pueden heredarla, aún pueden obtener una parte de las ganancias. Los capacitados también pueden asistir a escuelas intensivas, y aquellos que quieran seguir estudiando pueden estudiar mucho en la escuela sin preocuparse por la comida y el alojamiento. Aquellos con poder pueden ayudarte a encontrar un trabajo por la puerta trasera, aquellos con talento serán claramente organizados por la escuela y aquellos con talento en los deportes y el arte pueden incluso tener un camino. En cuanto a un niño de una familia común, ¿qué tiene Ikigaya Hachiman? La sociedad no le dejará la oportunidad de regresar después del fracaso. Así que debe luchar. Por muy doloroso que sea el aprendizaje, hay que seguir luchando. Para Ikigaya Hachiman, aprender no es contribuir a la sociedad, ni inventar y crear para cambiar el mundo, sino ser una herramienta para ascender. La calidad de una herramienta depende enteramente de cómo la utiliza el individuo. La mayoría de la gente sabe que si quieres hacer bien tu trabajo, primero debes afilar tus herramientas, pero pocas personas saben que hay otra frase detrás de esto. Si vives en este país, serás un hombre sabio al servicio de sus funcionarios y un amigo benévolo de sus eruditos. Significa, en un país, uno debe servir a los sabios entre los funcionarios y hacerse amigo de los benevolentes entre los eruditos. En pocas palabras, si quieres tener éxito, debes ser capaz y luego hacerte amigo de sabios en los niveles superiores y hacer amigos en la burocracia que más te convenga. ¿Por qué los antiguos eruditos de la sociedad feudal consideraban las analectas de Confucio como una regla de oro? Porque su esencia es enseñarte a escalar correctamente y luego traicionar abiertamente a tu propia clase. Ahora es, sin duda, la luz que guía y que gaya a Chiman. ¿Cómo afilar la herramienta? Altas calificaciones y estudia mucho. Entonces conoce amigos poderosos. Entonces, ¿cómo logras que se concentren en ti? Capacidad. Sigue siendo tu propia habilidad. ¿Qué habilidad? Calidad de ingeniería, calidad política y jurídica, capacidad organizativa, capacidad de aprendizaje y diversas habilidades para la resolución de problemas. Por lo tanto, estudiar mucho es la única opción de Ikigaya a Chiman en este momento. Por la noche, Komachi miró la luz que se filtraba por la rendija de la puerta con cierto asombro. Esa es la puerta de mi hermano. Fue solo un viaje nocturno al baño, pero lo que no esperaba era que la luz todavía estuviera encendida en la habitación de mi hermano. Abrió la puerta con cuidado. Quizás fue porque la casa había estado abierta por mucho tiempo, pero se escuchó un crujido tan pronto como abrió la puerta, lo que la hizo temblar. Era de noche y la niña no podía soportar un sonido tan extraño. Komachi. Ikigaya llevaba un par de gafas antiluz azul. Inconscientemente giró la cabeza para mirar a su hermana que estaba cautelosamente parada en la puerta. Quizás por usar gafas, los ojos de Ikigaya a Chiman parecían más profundos que antes bajo la luz, llenos de la majestuosidad que debería tener un hermano mayor. O tal vez este giro de su cabeza hizo que sus ojos se volvieran aún más fríos e intimidantes. Komachi, que estaba acostumbrado a jugar con Ikigaya a Chiman, se asustó de inmediato. Hermano, yo, no quise molestarte. Al ver el movimiento de contracción de Komachi, rápidamente se dio cuenta de que había asustado a su hermana. A Chiman Ksian se dio la vuelta fingiendo que no pasó nada, se quitó las gafas y preguntó con una sonrisa. ¿Qué pasa? ¿Por qué vine a la habitación de mi hermano en medio de la noche? Ya no soy un niño. Hermano mayor. Komachi miró fijamente a Chiman, miró a este hermano algo desconocido, hizo una pausa y dijo. Hermano, nunca antes habías hablado así. Sorprendido. ¿Qué debería decir? Tal vez estoy demasiado cansado de estudiar, porque tengo muchas tareas malas. Perdón por asustarte. Pero debe ser que la lesión de mi hermano ha provocado algunos cambios psicológicos. Pensando en lo que dijo el padre de Ikigaya acerca de que a Chiman insistía en una tomografía computarizada de cuerpo completo, Komachi secretamente pensó que estaba pensando demasiado y preguntó con una sonrisa. Hermano, ¿quieres algo de comer? Iré y prepararé algo para ti. ¿Tú? No, todavía estás creciendo. Vuelve a la cama temprano. Pronto terminaré de leer estas notas de estudio. ¿Notas de estudio? Hermano, ¿te prestaron las notas de estudio el primer día de clases? Cuando Komachi escuchó esto, inmediatamente olvidó todo lo anterior y rápidamente caminó hacia el escritorio de Ikigaya a Chiman y miró las notas de estudio sobre la mesa. Estas son notas de estudio de chicas, ¿verdad? Amabilidad. Achiman quedó un poco sorprendido por la agudeza de Komachi y preguntó. ¿Cómo lo viste? Komachi levantó su rostro con orgullo como un gatito y dijo. Eres tan estúpido. Por supuesto que puedes olerlo. Aunque hay niños cuyas notas son limpias y su letra es bonita, este tipo de olor rosado solo se encuentra en las niñas. Achiman rió secamente. Esta es realmente una forma especial de identificar a las chicas. Afortunadamente, no soy un pervertido que huele los cuadernos de otras chicas. Hermano, no creas que alguien que te presta notas significa que está enamorado de ti, para que puedas confesar tu amor sin permiso. Eso asustará a la gente. Aparentemente refiriéndose a la oscura historia de Achiman, dijo con cara oscura. No me enamoraré en la escuela secundaria, así que vuelve a la cama. Hermano, no eres del tipo que habla duro pero en realidad quiere más en tu corazón que nadie. Ve, ve. Vete a la cama rápido, ¿qué hora es ahora? Hermano, no me presiones. Debes tener paciencia al perseguir chicas. El que muestre afecto primero perderá. No me enamoro. Al escuchar el sonido de la puerta cerrándose, Komachi murmuró quejándose. Obviamente lo hice por el beneficio de mi hermano, pero aún así echaste a Komachi. Tu puntuación en el corazón de mi hermana ya ha caído en negativo. Capítulo 008 El zorro pretende ser el poder del tigre. Porque la oscura historia señalada por Komachi era demasiado emocionante. Y Kigaya Achiman tuvo que recitar en silencio cuando se levantó por la mañana. Municipio de Hentle, tumba de los héroes. El amor es un obstáculo para el progreso. Me lavé el cerebro varias veces y tiré brevemente a la basura la oscura historia del pasado. Sería mejor si nadie volviera a recogerlo. Hermano. Debes tener paciencia con las chicas. Al escuchar la cautelosa advertencia de su hermana, Ikigaya Achiman salió de la casa con el rostro sombrío. Hay un olor a humedad en el aire, y tan pronto como pase este periodo de tiempo, pronto entrará en la temporada de lluvias. Si tiene suerte, sus piernas y pies deberían estar en buena forma antes de la temporada de lluvias. Cuando llegó al campus, Achiman incluso pudo ver a algunos niños y niñas con uniformes de primer año caminando juntos. Solo han pasado unos meses desde que comenzaron las clases. En mi corazón, suspiré ante los rápidos movimientos de los estudiantes, sus rápidos golpes y el exceso de hormonas. Achiman está aún más decidido a estudiar mucho en su corazón. Su objetivo es muy simple. Con memoria de anciano, decidió volver a dedicarse a la política y al derecho, la dirección que más le resultaba familiar. Sin embargo, en realidad, no vivió la vida escolar pacífica que debería tener. La personalidad que se dio a sí mismo tenía un punto de partida muy alto. Así que ahora solo puede mirar en silencio el escritorio sin sillas. ¿Existe realmente una persona tan estúpida como para hacer tal cosa? Debería decir que afortunadamente llegué antes. Achiman miró a su alrededor con calma y luego miró hacia abajo desde la ventana junto a él. Conoce muy bien las reglas de la escuela japonesa. La escuela está sujeta a ciertas regulaciones estrictas para los maestros. Los maestros darán mucha importancia a los conflictos entre estudiantes y no están dispuestos a involucrarse en los conflictos de los estudiantes. Porque la persona que primero desate el conflicto será odiada por el profesor. Eso supone añadir trabajo innecesario a los profesores y, si no se les trata bien, sus líderes los regañarán. Cuantas más veces busques, más impaciente estará el profesor y más disgustado estarás tú. La mejor situación ahora es fingir que no pasó nada y luego sacar lentamente al chico. Amabilidad. Después de pensar por un momento, Achiman miró a su alrededor con calma. Solo había unas pocas personas en la habitación y todos estaban haciendo lo suyo. Desafortunadamente, en su primer día de escuela, los chicos que más lo hacían reír no aparecieron y ahora no sabe sus nombres. En este momento, es más conveniente acudir al profesor, pero hay que usar el cerebro y no utilizar métodos difíciles como los conflictos de los alumnos. Pero Ikigaya Achiman no acudiría al maestro así sin más. Lo que debería acudir ahora era al médico de la escuela. Vine a ver al médico de la escuela dos días antes de venir aquí. Soy realmente una persona extraña. Ya había gente en la sala de salud. Hasta donde sabía Ikigaya Achiman, parecía haber una doctora de turno en la sala de salud, y parecía haber otros médicos también. Está el maestro aquí. Por favor entra. Achiman abrió la puerta de la sala de salud y vio a una mujer empacando sus cosas. Simplemente se recogió el cabello y vestía una bata blanca, sentada en su escritorio. Este compañero de clase, ¿qué te pasa? Achiman caminó hacia adelante, miró la tarjeta de presentación a Mahara Fuyuki en el pecho de la maestra en la sala de salud, puso un poco más de fuerza en su pie lesionado y dijo débilmente. Maestra Mahara, cuando estaba en clase porque las sillas en la clase son un poco cortos, tengo un ligero dolor en la pierna lesionada. Ya hablé con el profesor de la clase y vine aquí para preguntar si me pueden prestar la silla de ruedas aquí. Aquí, déjame echarte un vistazo primero. ¿En qué clase de primer grado estás? ¿Cómo te lastimaste la pierna? ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Cómo estás ahora? Clase B del primer año, resultó herido cuando comenzaron las clases. Fue atropellado por un coche. Achiman no quiso mentir en absoluto. Se sentó tranquilamente en la cama de la sala de salud y esperó el examen del maestro. No debería ser. La maestra Mahara miró los pies de Ikigaya Achiman y preguntó con cierta confusión. Entonces debería curarse pronto, ¿verdad? Tal vez sea porque estoy relativamente débil. Hay algo mal en mis piernas durante la clase, así que siempre me duele. ¿Has tomado algún analgésico? No, realmente no me gusta tomar estos medicamentos. Si te duele, no esperes. Si quieres pedirlo prestado, te lo puedo prestar por un tiempo. Solo recuerda venir a verme todos los miércoles para un chequeo. No debería haber un gran problema con tus piernas. Recuerda hacer más algunos movimientos de recuperación. Fue inesperadamente fácil hablar con la maestra Mahara, lo que hizo que Achiman se sintiera aliviado. Era tan hablador que ya no tenía que pensar en otros planes. Muchas gracias, maestra Mahara. Achiman tomó prestada una silla de ruedas con sorprendente facilidad. Es genial. A partir de ahora ya no tendré que colgar las piernas durante largos periodos de tiempo en clase. Está bien. Clase B, primer año. Recuerdo que está en el mismo piso que la sala de salud, así que no te ayudaré a llevarlo allí. El maestro Tian Yuan ayudó a sostener la silla de ruedas y dijo con cara seria, hay que tener cuidado. Esta cosa la compra especialmente la escuela para uso temporal. Aunque no es tan cara, tampoco es barata. Si hay algún daño, le pediré que lo compense. Después de decir eso, volvió a sonreír y dijo, entonces registra tu nombre y deja tu número de estudiante. Ikigaya Achiman estaba perdido cuando empujó su silla de ruedas fuera de la sala de salud. Nunca había pensado que sería tan fácil pedirlo prestado. Al principio, había planeado encontrar otra forma de encontrar un maestro para cambiarlo por una silla de oficina más cómoda. Siempre me siento un poco incómodo cuando engaño a un maestro tan bueno. ¿Cómo pudo Achiman pedir prestada una silla para sentarse de manera tan sencilla? Simplemente lo hacía para que los demás lo vieran. Como dice el refrán, cuanto mejor estés, más enojadas estarán las personas que te odian. Su plan inicial era usar su lesión en la pierna para pedir prestada una silla cara para hacer que a esa gente le desagradara aún más. Al mirar el pudín de caramelo que acaba de comprar en la tienda de la escuela, Ikigaya Achiman sonrió levemente con el rabillo del ojo. Ahora espera cada vez más lo que esa gente le hará. La gente en la clase quedó atónita al ver a Ikigaya Achiman empujar repentinamente su silla de ruedas a través de la puerta del salón de clases. Muchas personas ni siquiera sabían cuándo Ikigaya cambió de herramientas. Pero a juzgar por el desarrollo de este asunto, parece que este joven está teniendo una buena vida en el colegio. Nadie puede cambiarse a una silla más cómoda al día siguiente. Oye, ¿por qué te cambiaste a una silla de ruedas? Un joven que parecía un mono sentado no lejos de Ikigaya estiró la cabeza con curiosidad y preguntó. Ikigaya Achiman dijo con una expresión severa. Tengo una relación con el médico de la escuela Amara de la escuela. Pensé que mi silla era incómoda, así que pedí prestada una silla de ruedas temporal de la sala de salud. Por supuesto que hay una relación, es decir, la relación entre profesores y estudiantes. ¿En serio? ¿Esa es la hermosa y bien respaldada maestra Amara? Los ojos del joven se iluminaron de repente y preguntó chismeando. ¿Cuál es su relación con el maestro Tian Yuan? Nada, nada, solo una relación normal. Achiman inmediatamente se cayó y no dijo nada más. Captó con atención las tres palabras con antecedentes. El zorro puede tomar prestado el prestigio del tigre, pero eso no significa que pueda entablar relaciones de manera casual. Pero esto es suficiente para que otros lo imaginen. Este chico nuevo no es simple. Planteé esta idea silenciosamente en los corazones de los demás. Capítulo 009 La presencia de Ikigaya Achiman. ¿Cuánto tiempo usarás mis notas? No te preocupes, no hay muchas cosas al comienzo del semestre. Ya copié algunas. La niña revisó sus apuntes de clase y descubrió que, a excepción de algunos platos principales que se habían copiado rápidamente, Ikigaya Achiman aún conservaba el resto de las notas que no eran los platos principales. El humor de clase era un poco extraño. No esperaba que alguien terminara la mayoría de las notas de clase en una noche. Debes saber que esas no fueron notas tomadas en uno o dos días. Aunque estaba feliz por sus nuevos compañeros de clase, también se sentía un poco incómoda. En este caso, su papel de ayudar a los demás pronto desaparecerá a cero y luego volverá a ser ella quien será atendida. Ikigaya-san, tienes que trabajar más duro. El maestro de clase de Ikigaya Achiman es un maestro con una apariencia normal y una línea de cabello que retrocede. Es responsable de la clase de matemáticas de esta clase. Su nombre es Shinoda Ryumasa y es un profesor de clase relativamente responsable. Está bastante preocupado por los nuevos compañeros. Pero cuando estaba en clase, siempre sentía que algo no estaba bien. Ikigaya. ¿Cuándo cambió tu silla? Cuando Ikigaya Achiman lo escuchó llamarla por su nombre, se levantó sin cambiar su expresión y dijo. Bueno, fui a la sala de salud y le pedí a Mahara-sensei que me prestara una. Debido a que mis piernas eran incómodas, la silla original era muy incómoda. Así que lo pedí prestado. Vuelve a ponerlo en el cuarto de servicio detrás de la escuela por ahora. Eso es todo, luego siéntate primero. Recuerda volver a cambiarlo cuando tus piernas estén curadas. Y cuando terminen las clases, recuerda devolverlo temporalmente. Está bien, maestra. Ikigaya Achiman sabía que el incidente había terminado y se sentó en su asiento con una expresión tranquila. Obviamente era una mentira, pero después de tal explicación, nadie prestó atención a si había mentido. El director no prestó atención a este problema. Como la sala de salud ya lo había dicho, no había necesidad de que él fuera el malo. Achiman miró a los compañeros de clase, pero fue una lástima que el pequeño perdedor que atacó su silla ni siquiera tuvo el valor de mirarlo con odio. Quizás fue por su arrogancia que asustó a los demás. Aunque algunas personas en esta escuela tienen buenas condiciones familiares, el magistrado del condado no es tan bueno como el actual. Los estudiantes todavía tienen un poco de miedo por la profesión de maestro. También es posible que sientan que les cuesta atacar en otros momentos cuando hay más gente. Simplemente puso la mochila en su mano abiertamente y abiertamente en el salón de clases, y ya nadie hizo pequeños movimientos. Logró pasar la jornada escolar con tranquilidad y algunos compañeros pudieron acercarse y hablar con él con normalidad. Después de clase, hice un viaje especial a la oficina del maestro para ver la información de los estudiantes. El joven que parecía un mono y le preguntó primero en realidad se llamaba Toyotomyoka. Este tipo que fue coautor es realmente descendiente de un mono. Con ese nombre y apariencia, es realmente un tipo impresionante. La única lástima es que la chica Nishimiya tuvo que enseñarle lenguaje de señas después de clase, por lo que estaba un poco descontenta con las chicas de la clase. Achiman observó el desarrollo de las cosas con indiferencia, tal vez estas chicas también recibieron la tarea de cuidar de Nishimiya. Pero son muy inferiores a los métodos de Achiman. Nishimiya Glass es obviamente una persona más inclinada a expresar las emociones que exporta a los demás. Lo que necesita no son cuidados, sino el relajamiento de su propia existencia. Como resultado, las palabras detrás de escena, naturalmente, no serán muy buenas. Ikigaya Achiman aprendió rápidamente desde que fue poseído por el maestro de iniciación y el hermano del sistema, su talento se ha desarrollado aún más. Nishimiya Glass enseña más en serio que Ikigaya Achiman. Los dos pueden describirse como heterogéneos en el aula y no les importa lo que piensen las personas que los rodean. Ikigaya Achiman es un legendario loco por los estudios. Su deseo de aprender supera con creces lo que piensan los demás. Preguntará directamente si no entiende algo en clase y, si tiene alguna idea, la presentará lo antes posible. Una persona sí tiene un fuerte sentido de presencia y se destaca entre la multitud. Esto ejerce mucha presión sobre muchos estudiantes que todavía están en el nuevo año escolar de la escuela secundaria. Pero hay que decir que contar con una persona sí también impulsa la atmósfera de aprendizaje de toda la clase. Al menos aquellos estudiantes a los que les va bien en sus estudios han comenzado a estudiar sus cursos de estudio en serio y no se reúnen para hablar y causar problemas incluso después de la hora de clase. Aunque no sé cuánto tiempo podrá durar este entusiasmo, aprendes tan rápido que eres mucho mejor que cuando estudiaba antes. ¿Lo es? Yo también pienso lo mismo. Tan insensible. El chico sentado al lado de Ikigaya Achiman parecía casi confundido. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué tienen tan buena relación? ¿Por qué los dos se ríen tan felices? ¿Sólo ha pasado un día? Nishimiya-san, ¿dónde están esas chicas? Aunque Nishimiya Glass es un poco sordomuda, es innegable que ella misma es una chica hermosa, pero está tan feliz de que un recién llegado la convenza. Los adolescentes que los rodeaban ni siquiera podían entender por qué una chica rechazaría las buenas intenciones de otros chicos, pero podían tener una animada charla con este chico nuevo. No lo sabía cuando no estaba en contacto con él, pero combinado con la personalidad que Ikigaya Achiman añadió cuando se presentó, esto es algo muy aterrador. ¿Hay realmente problemas buscando a Achiman? Yo después de clase me voy al club. ¿Te has unido a un club? Ikigaya Achiman creó un lenguaje de señas que era exclusivo de él. Por ejemplo, si le resultaba demasiado problemático, dibujaba con la mano un signo de interrogación invertido en el aire. No puedo participar en algunas actividades del club, pero lamentablemente aún no he encontrado ninguna. Esto no debería ser. Achiman no lo entiende del todo. Es posible que no quiera unirse a ningún club en este momento, o que el club le haya dejado una mala impresión, pero no se parece a su personalidad. Voy a ir a las actividades del club después de la escuela. ¿Quieres venir a verme? La niña guardó silencio, dudó y no respondió en lenguaje de señas ni dejó ninguna palabra en el tablero de escritura. Después de un momento de vacilación, escribió en el pizarrón. No, tengo que irme temprano a casa. Está bien, entonces recuerda tener cuidado con los vehículos en la carretera. Achiman no obligó a una chica tan gentil. Para él, este incidente fue solo uno de los episodios de su vida. La lucha se convertirá en su objetivo de por vida. Suena el timbre del colegio. Después de despedirse de los compañeros de clase que lo rodeaban, Achiman empujó cómodamente la silla de ruedas de regreso a la sala de salud y luego cargó su mochila para participar en las actividades de su club. Su próximo desafío acaba de comenzar. Miró el pretencioso ojí de karate que le quitó su padre. Recordé la conversación que tuve con mi papá ayer cuando lo pedí prestado. Tu padre y yo solíamos ser maestros de karate. ¿Dónde está el trofeo? Bueno, en realidad pensé que era guapo en ese momento y compré algo de ropa para lucirla, pero luego se deterioró. Mocoso, ¿qué es esa mirada en tus ojos? ¿Crees que no sé que tú también eres sexy? ¿Durante tres minutos? Ikigaya Achiman inclinó la cabeza y pensó en su comportamiento pasado. Tal vez en realidad era un tipo que estuvo atractivo durante tres minutos. Capítulo 010 La pasión escondida en mi corazón. Beber. Ja. Beber. Ja. Lo que resonó en la sala de actividades fue la juventud y entusiasmo de todos los integrantes. Achiman tuvo que admitir que su sangre ardía en este estado y estaba ansioso por intentarlo. El hombre en mi memoria nació en una zona rural. Era el presidente del sindicato de estudiantes de la Universidad 985. Era guapo y una figura popular en la escuela. Es un héroe antidrogas que recibió tres disparos. También es el subdirector del Departamento de Seguridad Pública y ha trabajado duro durante ocho años. Tiene un impulso para escalar en sus huesos, y este impulso le ha dado una gran movilidad desde que era un niño. La búsqueda de poder y estatus parece no tener fin. Lo que Ikigaya Achiman más odia es la mentalidad hipócrita de muchas personas, y también odia a aquellos que usan esto como excusa para meterse con sus compañeras hormigas. Por lo tanto, todavía no inclinará la cabeza. Inclinarse es solo un medio, y la pasión todavía existe en su corazón. El cambio comenzó desde el día en que se despertó. Siempre hay un sueño en el corazón de un hombre. La piedra angular de este sueño es tu habilidad. Solo si tienes suficiente habilidad podrás continuar agregando ladrillos y tejas a tu piedra angular. Ikigaya Achiman estudió cuidadosamente todos los conocimientos básicos que debías haber, incluido venir aquí para escuchar atentamente las explicaciones sobre karate. Porque puede que no haya muchas oportunidades de este tipo en el futuro. Muy bien. Onda. Presta atención a tus acciones y no hagas nada que no esté permitido fuera de las reglas. Además, el nombre completo de Tsukamoto será Tsukamoto Sumi. La general Tsukamoto es una persona seria y responsable. Cuando habla en serio, tiene un espíritu que solo un hombre debería tener. Todos estaban haciendo ejercicios de calentamiento en serio, e incluso el propio Achiman estaba siguiendo las instrucciones del comandante para comenzar los ejercicios de recuperación. Tsukamoto, que tiene mucha experiencia con este tipo de lesiones, creó para él una rutina de recuperación que resultaría incomprensible para los no iniciados. También tiene que recordar mucho sobre las reglas del karate, la historia y muchas divisiones escolares. Ikigaya-san, no necesitas estar demasiado ansioso. Este tipo de cosas deben tomarse con calma. No hay prisa. El té se ha dejado a un lado. Si es necesario, puedes ir a descansar primero. La persona que lo asesoró fue un compañero de clase llamado Mao Lilan. Ayer sabía que este compañero de clase tenía un novio de la infancia. Aunque muchos de los miembros del club desconfiaban un poco de ella, Ikigaya-san nunca usaría esos pensamientos. No actuará en cosas que son imposibles, especialmente cuando ves a dos personas cansándose de estar juntas, sería realmente extraño si tuvieras otros pensamientos. Estudiante Maori, será mejor que ayudes a guiar a otros estudiantes. Necesito comprender la situación personalmente. Ikigaya-san rechazó cortésmente la amabilidad de la chica. No era adecuado que se detuviera así en este momento. Incluso si tomó la iniciativa de reducir un poco su actividad, todavía quería que otros lo vieran sudando profusamente. En los clubes deportivos, lo que más odian es a menudo al chico que se sienta a su lado. Solo trabajando junto a ellos podremos integrarnos verdaderamente en este grupo. Sí, no importa si la persona está herida o no, es una sensación incómoda cuando alguien mira tranquilamente a su lado. Pensarán que estás tratando de evitar hacerte daño. Pero, ¿qué pasa si estás lesionado y aún intentas recuperarte? Utilizarán el cuidado de usted para ganar un sentido de superioridad psicológica. No lo dudes, puedes aceptar la bondad de otras personas. Aunque este tipo de bondad no tiene valor si la aceptas, aún puedes ganarte el favor de los demás. Ikigaya-san Man observó con calma el entrenamiento de las personas que lo rodeaban. No sabía muy bien quién de estas personas. Ni siquiera encontré miembros de mi propia clase entre ellos, pensando que yo era el único miembro en unirse al club de karate. Oye, tu nombre es Ikigaya, ¿verdad? No te preocupes, podrás entrenar con nosotros una vez que tu lesión en la pierna sane. La persona que habló era un tipo fuerte con una cara seria de carácter chino y una voz generosa. Además, era un tipo que se sonrojaba al hablar con cualquier mujer excepto Tsukamoto, y era un estudiante de segundo grado. Aunque Ikigaya-san no podía decir qué tipo de persona era en solo uno o dos días de llevarse bien, en general los chicos tímidos no eran tan malos. Mayor Isida, tienes que esperar un rato, y luego tendré que pedirte que abras una pequeña estufa para compensar mi práctica perdida. Luego, te invitaré a una comida deliciosa. Oh, entonces estaré esperando tus buenas noticias. Isida le dio unas palmaditas cordiales en el hombro a Ikigaya Hachiman. Como todos son miembros del mismo club, él naturalmente tiene la responsabilidad de liderar a los nuevos miembros. No te preocupes, siempre cumplo mi palabra. Aunque Hachiman le dio unas palmaditas en el pecho para garantizar su integridad, Isida frente a él claramente entendía a los hombres mejor que Lord Tsuka. No creas que no sé lo cuidadoso que eres. Puedes engañar a los demás pero no puedes engañarme a mí. Ayer pregunté por otros clubes y tú también pasaste mucho tiempo frente a sus puertas. En él al final, fuiste al que está frente al departamento de karate. Sorprendentemente, es una persona cuidadosa. Ikigaya Hachiman nunca pensó que alguien haría todo lo posible para preguntar sobre su situación. El comandante también me ordenó que preguntara por ti. Escuché que acabas de llegar a la escuela. Estuviste observando varios clubes ese día y obviamente encontraste el club correcto. Hachiman no tuvo la más mínima sensación de traición. Sonrió, le entregó a Isida una taza de té y dijo. Bueno, muchas gracias por la preocupación de Isida Senpai por causarte tantos problemas. Al escuchar tus palabras, sé que eres un tipo reflexivo. Eh. Isida frunció los labios. Aunque no le gustaban los jóvenes con mentalidad, todavía estaba calificado como señor para guiar a los recién llegados. Mientras no pierdas el tiempo en el club, no me importa lo que hagas. Solo entrena duro. Estamos en el mismo club y no podemos ser intimidados por otros clubes externos. Veo que estás un poco de cuidado. Puedes unirte a mí cuando llegue el momento. Ve a pedir fondos para las actividades del club. Y si te atreves a perder el tiempo. Hum. Los puños del club de karate no están celosos. Isida hizo un gesto con el puño. Esta es realmente una amenaza efectiva y directa. Pero Ikigaya Hachiman no se sintió intimidado en absoluto. Incluso vio que Isida Senpai quería ganarse al presidente del club de karate. Mayor Isida, siéntete libre de decirme lo que quieras. Mientras sea bueno para el club de karate, ¿tengo alguna razón para negarme? Del resto tendrás que encargarte tú, Isida Senpai, en la escuela. Ikigaya Hachiman puso los ojos en blanco y dijo. Pero, Isida Senpai, no te olvides de encender la pequeña estufa. Una persona como yo, que se ha retrasado en muchos deberes, todavía necesita tu ayuda. Isida miró asombrado a este tipo que trepaba por el poste y dijo con un poco de risa y lágrimas. Chico, está bien. No puedes olvidar la comida que acordaste invitarme. Si la comida no es bien, volveré. ¿Te molesta? Por supuesto que es un trato. Las palabras de Ikigaya Hachiman se decidieron de manera tan directa, e Isida no pudo soltar el rostro de su mayor, por lo que dijo con valentía. Está decidido. Capítulo 011 Contribuyendo a la sociedad. Ikigaya Hachiman no estaba seguro si se debía al ejercicio de recuperación. Podía sentir que le picaban y ardían las piernas. Según sus conocimientos de fisioterapia, sabía que se trataba de una sensación de circulación sanguínea acelerada y recuperación de la herida. Parece ser muy eficaz en verdad. Isida es responsable de guiarlo en los ejercicios de recuperación. Al menos por ahora, parece que Ikigaya Hachiman no cree que Isida Senpai tenga malas intenciones. Isida ocasionalmente le explicaba sobre los ejercicios de recuperación. Miró la delgada figura de Ikigaya Hachiman y dijo. Tienes que persistir en los ejercicios de recuperación, pero no seas demasiado ansioso e intenso. Esta es la última parte de tu tiempo después de ser dado de alta. En el hospital, si es demasiado intenso, fácilmente tendrá el efecto contrario. Recuerde tirar las muletas cuando sienta que sus piernas pueden ejercer fuerza y el dolor desaparece. A tu lado. Ikigaya Hachiman escuchó atentamente la charla de sus mayores. En su mochila, había algunos métodos de enseñanza introductorios simples copiados por maestros anteriores. Se puede decir que pensó mucho en el desarrollo de los recién llegados en todo el club de karate. Los registros que contiene son detallados, la introducción de varias reglas y los pequeños cambios que se han transmitido durante mucho tiempo están claramente registrados. El momento de tu llegada es bastante coincidente. Originalmente, acababas de terminar muchos asuntos complicados relacionados con los recién llegados, por lo que no fue fácil organizar un trabajo para ti. Solo necesitas venir a tiempo para participar en las actividades del club. Oh, por cierto, aquí estamos. Nuestro club también participará en competiciones en el verano y entonces sabrás lo poderoso que es el líder. Isida mostró una expresión de orgullo en su rostro y dijo, este último año suele ser la última oportunidad para que el capitán participe en una competencia grande. Nuestro capitán es muy poderoso y relativamente joven. Además, los estudiantes de último año deben prestar atención a sus estudios. El progreso del entrenamiento inevitablemente se quedará atrás. En la actualidad, todo en el club de karate está en manos de la comandante Tsukamoto. Aunque es una estudiante de segundo año, es muy buena y se espera que gane el campeonato este año. Solo quiero ayudarla a ganar. Empecemos, ella estará a cargo de las tareas de entrenamiento y yo seré responsable de parte de la logística. Ikigaya Achiman sabía muy bien que Isida parecía tener una relación superficial con él, pero cualquiera que observara atentamente podía ver estos contenidos. Cualquier asociación que pueda desarrollarse para participar en competencias nacionales tendrá a menudo un líder. El líder puede no ser necesariamente un ministro, pero tiene un gran prestigio. Isida quería tener una idea de este puesto en su último año de secundaria, por lo que trabajó mucho para todos los nuevos estudiantes de segundo año para establecer su prestigio en el departamento. Ikigaya Achiman shaskeó los labios. Estimó el significado de las palabras de Isida Senpai. Obviamente, bajo la situación actual, era poco probable que Isida Senpai quisiera mejorar su prestigio. Luego sus ojos se pusieron en blanco y de repente tuvo una idea en mente. Mayor Isida. Achiman miró a Tsukamoto sumi que estaba entrenando con una expresión tranquila. Era una hermosa chica fría y capaz. Si le pidieran que eligiera, no dudaría en elegir a esta líder para competir por el próximo ministro. No pudo evitarlo, porque la primera impresión que le dejó este estudiante de segundo año de secundaria fue realmente muy buena. El talento de Tsukamoto Senpai debe ser muy bueno, ¿verdad? Cuando Isida escuchó la pregunta de Achiman, se sumergió en sus propias emociones. Tuvo que admitir que una compañera de clase tan talentosa lo presionaría mucho. Achiman observó con calma la expresión del mayor Isida. Quería ver por la expresión y los pequeños movimientos del mayor si estaba celoso o envidioso. Si este tipo tenía malas intenciones, solo estaba fingiendo. Achiman no solo no podía permitirle ser el director del club de karate, sino que también quería encontrar formas de engañarlo. Suspiró, nosotros, la gente, no podemos compararnos. El tono de Isida fue inesperadamente un poco abatido, y dijo, Tsukamoto tiene buenos antecedentes familiares y también es muy talentosa. Pudo ser designada general al comienzo de su segundo año de escuela secundaria porque era capaz. Suficiente para convencer a todos. Achiman levantó las cejas con una expresión mezquina en su rostro. Miró a su alrededor con atención y movió la cintura de Isida con el codo. Estiró la cabeza y preguntó en voz baja, Isida senpai, Tsukamoto senpai, tiene novio, senpai, ¿lo sabes? La expresión de Isida de repente se volvió muy extraña. Miró a Ikigaya a Achiman y le preguntó, ¿qué piensas? ¿Tienes alguna idea? Déjame decirte, Tsukamoto es un, un, acorazado. Había un indicio de burla en las palabras de Isida, pero no fue sensible a la pregunta de Ikigaya a Achiman por eso. Este simple intercambio le permitió a Achiman comprender los pensamientos de Isida. Isida senpai originalmente quería asumir el puesto de ministro, pero el talento y la reputación del general Tsukamoto entre sus compañeros de clase lo mantuvieron alejado. Incluso hizo que Isida se sintiera desanimado por poder derrotar a Lord Tsuka. Mayor Isida, sé algunas cosas muy interesantes. Achiman básicamente lo sabía e iba a comenzar su actuación ahora. Parecía estar bromeando y dijo con seriedad, como todos sabemos, el gobierno en la sociedad actual en realidad aboga por un gobierno orientado a los servicios, para que el gobierno pueda atender a más personas, para que la gente común pueda vivir con tranquilidad. Y no tienes que preocuparte por otras cosas. No pierdas el tiempo en cosas y concéntrate en el trabajo que tienes entre manos. Como resultado, el poder del gobierno será cada vez mayor, porque el pueblo está acostumbrado a ser servido. En realidad, la gente es vaga. Si tienen demasiados arreglos para otras cosas, lo harán por su propia conveniencia. Ciertos derechos. Bueno, me preocupa que cuando el gobierno no tenga a nadie que lo supervise y la gente no tome la iniciativa de luchar por sus derechos, no conozca las reglas operativas del gobierno y no sepa cómo luchar contra los gobierno, serán engañados por los burócratas y el capital. Isida pareció entender o no, pero inconscientemente recordó las palabras de Ikigaya Achiman en su mente. Se rió, le dio una palmada en el hombro a Achiman y dijo, ¿qué tienen que ver los asuntos del país con nosotros? Sí, sí, Isida senpai tiene razón. Después de todo, todos somos miembros del mismo club. Ikigaya Achiman se sintió como un espejo en su corazón. Sabía claramente que Isida había escuchado sus palabras siempre que Isida pudiera cuidar bien de sí mismo. Gestiona la logística del club e incluso puede organizar algunas tareas complicadas para los miembros. Esos miembros inconscientemente elegirán informar a Isida cuando encuentren problemas en el club. Aunque Tsukamoto tiene un gran prestigio en el club, no es la separación de autoridad algo normal en Japón. Mayor Isida, el general Tsukamoto todavía tiene que participar en la competencia. Tenemos que concentrarnos en la competencia. Lo que debemos hacer ahora es ayudar a la general Tsukamoto a entrenar bien, para que pueda lograr mejores resultados en la competencia. Gracias a tu ayuda, Isida senpai, pude integrarme muy rápidamente a las actividades del club. Achiman utilizó con éxito sus extraños pensamientos para engañar a Isida senpai, que quería tocar el puesto de ministro, en otra dirección. Buen chico, dije que tienes muchos pensamientos y tenía razón. Isida lo miró seriamente y dijo, permítanme presentarme otra vez. Mi nombre es Isida Shigesi. Mi padre es uno de los directores de esta escuela. Entonces, lo que quiero decir es muy simple. Achiman, espero que no uses estos pensamientos con personas del mismo club. He hablado mucho con otros estudiantes de primer año de primer año, pero tú eres el único que no se considera un estudiante de tercer año en absoluto. Isida finalmente se bajó la máscara y dijo, no tienes ningún respeto por tus mayores y eres tan insensible que puedes decirle esas cosas al líder del club al que estás a punto de unirte. Tus materiales de solicitud para unirme al club indica claramente que tus padres son gente común y corriente. Como persona de clase trabajadora, todavía pensaba que esto era imposible. El señor Tsuka pensaba que usted era muy directo, pero cuanto más directo era, más me sentía sorprendido. Entonces, llegué a la conclusión, Achiman, nunca has pensado en quedarte en el club por mucho tiempo. Ikigaya Achiman, quien pudo mantener su expresión sin cambios después de escuchar esto, inconscientemente apretó las muletas colocadas a su lado. Museo Redmen de la señorita 29831-6354. Pd. Cada vez que hay un error tipográfico, ¿por qué no puedo verlo cuando lo reviso yo mismo? Capítulo 012 Un encuentro inesperado. De hecho, este es el pensamiento más profundo de Ikigaya Achiman, pero no puede decirlo a la ligera. El atmosferismo existe en todos los aspectos de Japón. Japón en 1999 era sin duda una sociedad atmosférica, por lo que a Ikigaya Achiman le preocupaba que si abandonaba el club de karate después de unirse al club de karate, se convertiría en el tipo al que todos le gritaban. No se debe utilizar el término deslealtad hacia la comunidad. Achiman, ¿puedes decirme qué estás pensando exactamente? Aunque la pregunta de Isidashi Gessi fue subestimada, Achiman sabía que sería malo dar una respuesta incorrecta. ¿Por qué quiero unirme al sindicato de estudiantes? Parecía que nunca había esperado tal respuesta, y Shigesi Isida tenía una expresión de asombro en su rostro. Entraste como estudiante de primer año en la escuela secundaria y eras sólo un chico de los recados. ¿Por qué querrías ir allí? Ikigaya Achiman sacudió la cabeza y dijo, no voy a hacer recados, voy a ser el presidente del consejo estudiantil. Sorprendido, Isida Shigesi abrió la boca, pero las palabras sarcásticas que estaba a punto de soltar fueron tragadas al instante. ¿Estás seguro? Achiman, ¿no estás diciendo tonterías? Estoy seguro. Ikigaya Achiman sonrió. Desde que se atrevió a decirlo, no le importaron las opiniones de otras personas. Mayor Isida, sé que hay muchos hijos de personas ricas y poderosas en la escuela, y también sé que hay muchos estudiantes mayores. En la escuela que son más capaces que yo, Mayor, si no luchas por algunas cosas, nadie sabrá que existe tal posibilidad de éxito. Pero, Isida Senpai, ¿lo sabes? Vi la lista de presidentes del consejo estudiantil de esta escuela secundaria. Cuando se estableció la escuela por primera vez, ocasionalmente se podía ver a uno o dos presidentes que nacían en familias comunes, pero ¿qué pasó después? ¿Quién era el presidente? Mire sus apellidos. Están Sanxian, Sinomiya, Mayfield Roths, Kikao, Sayonji Temple, Gozoin, Yukinosita, Furuya. No existe ningún Ikigaya, ningún presidente del consejo estudiantil nacido de una familia común y corriente. Las palabras pronunciadas por la expresión tranquila de Ikigaya Achiman fueron tan crueles. Dijo fríamente la verdad que muchas personas menos querían aceptar, y este hecho también inquietó a Isida Shigesi, el hijo del director de la escuela. Mayor Isida, ¿crees que debería levantarme y luchar por un golpe sangriento solo para mostrarles a los demás que nosotros, los tipos más comunes, nunca hemos renunciado a nuestra dignidad? Shigesi y Isida sonrió amargamente, sabiendo claramente que él era una de esas personas. Achiman, tu hijo no es digno de ser amado. Jaja. Achiman se rió dos veces, sacudió la cabeza con indiferencia y dijo. Fue durante la conversación que aprendí sobre tu carácter, mayor, y por eso lo dije de manera tan simple y directa. Tú lo has dicho. Si te detengo de nuevo, será como tener problemas con todos los estudiantes de familias comunes en la escuela. ¿Por qué no me odias hasta la muerte? Isida Shigesi no esperaba que le diera esa respuesta. Esta respuesta estaba llena de espíritu y lucha indomables, lo que hizo que él, un mayor que tenía miedo de enfrentarse a su propio general, sintiera involuntariamente una sensación de admiración. Si tienes ambiciones, no crecerás en años. Si no tienes ambiciones, vivirás cien años en vano. Shigesi Isida sintió el poder de estas palabras frente a él por primera vez. Ya no era adecuado que los dos hablaran en profundidad. Isida Shigesi sabía que no podía hablar con este joven. Si fuera un mayor ordinario e ignorante, podría ser desafiado por su estatus, y entonces lo haría. Enojarse e insultarlo por no sobreestimar sus habilidades. Pero no lo es, también es uno de los talentos nacidos en la élite y altamente educados. Insultar a los demás es sólo la forma más baja de táctica. Isida Shigesi entendió que si quisiera conquistar a un discípulo tan joven esta vez, ya habría perdido la confrontación verbal. Isida tuvo que dejar ir a Ikigaya a Shiman. Tsukamoto observó a Ikigaya a Shiman irse. Se acercó a Isida con cierta curiosidad y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué se fue temprano? Isida Shigesi negó con la cabeza y dijo, le permití irse temprano. No es adecuado que los dos sigamos hablando ahora. Es un joven muy interesante. Después de que Isida hiciera una pausa por un momento, continuó, bueno, es una persona muy orgullosa e interesante. ¿Lo es? Tsukamoto Sumi no pensó demasiado. Entendía la personalidad de Isida y no creía que hubiera ningún conflicto entre los dos. Para ella, sólo necesitaba confiar en sus propias habilidades. Sólo necesitaba ganar como siempre en el campo. Si eres capaz, eres tan voluntarioso. A Shiman abandonó el club de karate con calma, dejando atrás los pensamientos más verdaderos de su corazón. Si se tratara de algunas personas de la clase, podrían reírse de mí por no sobreestimar mis habilidades. Parece que esto depende de la capacidad de la persona y debe considerarse cuidadosamente. A Shiman se da cuenta de algunas de sus propias fortalezas. Es bueno para descifrar los pensamientos de otras personas y puede ver claramente cómo son algunas personas. Esto le permitió conocer rápidamente a algunas personas de familias poderosas que eran buenas personas. Este tipo de habilidad lo coloca un paso por delante de los demás cuando se trata de gestionar conexiones. El mayor Isida es una buena persona, pero todavía necesita observación de seguimiento. Es una lástima que nunca pensé en ligar con ningún señor. Si puedo contactar a Tsukamoto Senpai, entonces el gran club de karate club será más que un simple apoyo. No, no, ¿en qué estaba pensando? Yo, Ikigaya Hachiman, nunca seré como el hombre en mi memoria. Aunque Hachiman pensaba eso, en realidad no tenía mucha confianza en su corazón. Aunque piensa que es lo suficientemente capaz y no perderá mucho frente a los demás, pero si realmente le entregan el delicioso arroz blando. No, para entonces será la chica que atraiga con mi propio encanto. ¿Cómo puedes decir que es arroz tierno? E inmediatamente se inventó una excusa en su mente, como si el segundo pulso de Renidu se hubiera abierto directamente, y su cabeza de repente descubrió algo. Me siento como si fuera un blando porque siento que soy inherentemente inferior a los demás. Si fuera un matrimonio entre familias adineradas, ¿pensarían que estaban recibiendo una comida suave? Después de todo, aún debes tener una base sólida. Al igual que el camarada Nadakan, mientras tenga una base sólida, nadie dirá que es un blando. Después de que Hachiman se dio cuenta, ya no tenía una visión tan extraña al mirar las cosas en su memoria. Tarareó alegremente y caminó hacia la puerta de la escuela paso a paso. Da da da, da da da, mis pasos son rápidos y mi caminar es ligero. Debería ser una niña. No corre y su personalidad debe ser muy activa. Los intervalos entre pasos y sonidos son muy cercanos y no tiene una actitud impaciente. Parece ser un hábito desarrollado a lo largo de los años. Hachiman adivinó los pasos repentinos y giró la cabeza para mirar a la persona que venía. Era una chica tan fría como el humo, su cabello hasta la cintura parecía ser el de su primer amor y su uniforme escolar tan puro como la nieve la hacía lucir aún más hermosa. Tan hermoso. La chica pareció escuchar su emoción y miró en dirección a Ikigaya Hachiman. Esta vista. El punto de entrada es la muleta en la que se apoya. En ese momento, los dos se vieron de cerca. Hachiman se sorprendió ante los ojos evaluadores. Nunca una chica extraña lo había mirado con tanto cariño. De repente una extraña sospecha surgió en su corazón. ¿Hay algo pegado en mi cara? Capítulo 03 Chica, no entiendes los corazones de las personas. Ikigaya Hachiman alguna vez creyó que los humanos eran animales difíciles de entender. Eran como los gatos, que están resentidos cuando están cerca y resentidos cuando están lejos. No se dirige a las mujeres, se dirige a todos. No se hace distinción entre hombres y mujeres, incluido el género medio. Para usar algunas palabras modernas para describir este tipo de cosas, ese es el efecto erizó. Sin embargo, ahora Hachiman cambió de opinión. Vio a una chica que era muy simple y comprensible, tan simple como el lirio blanco que estaba frente a él. Tan hermoso. Este era un sentimiento de su corazón, no un halago. Asimismo, lo que Hachiman no esperaba era que la chica lo mirara muy seriamente. Sentí como si estuviera mirando un trozo de panceta de cerdo y sentí como si me estuvieran pesando en una balanza. Fue una sensación maravillosa. Hachiman es una persona narcisista, incluso los inexplicables recuerdos extra siguen siendo una persona narcisista, este es un hecho innegable. Ser mirado así realmente daña la autoestima. Parece ser una chica muy comprensiva. Pensó así en su corazón y finalmente miró hacia otro lado, sin intención de volver a mirar a la chica. Nadie te dijo que cuando giras la cabeza, tus ojos parecen los de un criminal. Hachiman reflexionó por un momento, luego volvió a girar la cabeza para mirar a la chica que caminaba a su lado. Mi conductor está esperando allí. Espero que no actúe imprudentemente. Mientras hablaba, deliberadamente se inclinó hacia un lado como si tuviera miedo de ser violada. ¿Me están acosando? ¿O ser intimidado? ¿Qué significa el brillo en mis ojos cuando subes? ¿Es posible que todavía tenga el efecto especial adicional de observación de águilas y observación de lobos? Hachiman quiso replicar, pero vio al conductor del auto de lujo no muy lejos apoyado en la puerta del auto y mirando en dirección a la niña. Este coche me resulta familiar. Hachiman tenía una pequeña conjetura en su corazón, reprimió el MMP en su corazón y dijo. ¿En serio? Muchas gracias por tu cumplido. Tal vez fue un poco del destino, y los dos estaban bastante ojo por ojo. Miró seriamente a los ojos de la chica y dijo sin ceder un ápice. ¿Sabes? Las palabras hirientes que acabas de decir te harán perder. A mí. El rostro de la niña se volvió extremadamente extraño. Nunca pensó que el rostro de este hombre fuera tan grueso como una pared de hierro. Es realmente triste. No hay muchos hombres buenos como yo. Si no me hubiera golpeado accidentalmente la pierna con un auto, no habría tenido tantas dificultades para caminar a casa todos los días. Al principio ni siquiera vi a la persona que me golpeó y después no vinieron a ver si me había recuperado. Mientras Hachiman hablaba, observó como la expresión de la niña cambiaba varias veces, sintiéndose cada vez más seguro en su corazón. La chica que lo atropelló en el auto era la chica que estaba dando un discurso al comienzo de la escuela ese día. Yukino Sita Yukino es hijo de una persona poderosa que acaba de regresar del extranjero. Triste. Es tan triste. La sociedad japonesa es tan indiferente. No esperaba estar tan herido que nunca vi a la gente en el auto. Solo sus hombres vinieron a completar la compensación después. ¿Qué pasa con los favores? La sociedad japonesa se ha convertido en lo que es ahora debido a los 20 años perdidos. Triste. Qué triste. ¿Qué le pasa a este país? Esto debe ser un problema sistémico. No pude evitar pensar profundamente. Este es un lenguaje relativamente simple de señalar hacia el este y golpear hacia el oeste. Si se enfrenta a este tipo de retórica, definitivamente lo regañarán junto con ellos, expresarán su profunda simpatía por su experiencia y luego le enviarán un mensaje. Mensaje en línea. La publicación te ayuda a recolectar donaciones y puedes usarlas para comer y beber después. Pero Hachiman vio que la expresión de la niña era como un taller detenido, con todo tipo de colores floreciendo juntos. HMPH, no uses ese sarcasmo de bajo nivel. Ya sabías que yo era el que estaba sentado en el auto en ese momento, ¿verdad? ¿Qué? ¿Eres tú? Al ver a este hombre continuar actuando por sí mismo, la niña fue completamente derrotada por este chico. Los ojos de Yukino Sita Yukino estaban ligeramente fríos. Miró directamente a los ojos de Ikigaya Hachiman y dijo. Si quieres escuchar una disculpa, puedo pedirte disculpas aquí y ahora, pero puedes dejar de lado este asqueroso espectáculo tuyo. Tu comportamiento me recuerda a esas personas herramientas de la sociedad que usan máscaras. La chica ha dicho esto, todos pueden todavía desempeñarse bien. Para evitar que las cosas fueran contraproducentes, Hachiman dejó de causar problemas y, de hecho, comprendió a esta joven bien protegida en su corazón. No le digas eso a los demás. Todos son forzados. Nadie quiere ser una herramienta. La máscara es solo para protegerse. Mientras hablaba, Hachiman tomó el auto del lado opuesto con la barbilla y dijo con una sonrisa. Después de todo, no todos tienen la protección de un auto de lujo. Algo simple que puedes darle la vuelta y rehacer puede ser una importante decisión de vida para los demás. Mucha gente no tiene la confianza que tú tienes. Este es un entorno ecológico inevitable formado por la sociedad material. En cuanto a mí, solo quiero burlarme de ti y ver si realmente golpeas a mi familia. Al principio fue culpa mía. Tuve un ataque y fui a salvar a un cachorro desconocido. Después lo pensé y pensé que la velocidad del coche en realidad golpeó al cachorro. El cachorro no resultaría gravemente herido debido a su peso más ligero. No me romperé la pierna. No tendrás que pagar pérdidas inesperadas. Al menos el coste del tratamiento del cachorro será mucho menor que el de mi pierna rota. Por supuesto, también puede deberse a que en ese momento andaba en bicicleta más rápido. Miré la compensación que me dio su familia después. En mi opinión personal, este tipo de compensación monetaria es bastante sincera. Al menos es mejor que ser arrogante basándose en su estado después de golpear a alguien y luego dejar de lado a los heridos. Mucho. En asuntos como disculparse, la sinceridad depende de cuánto material alguien haya pagado. La actitud es sólo una especie de compensación para aliviar el trauma psicológico. Desde mi punto de vista personal, mi trauma psicológico es mucho menos grave que el trauma material. Así que no tienes que enojarte demasiado por lo que acabo de decir. Realmente sólo quiero comprobar si eres de la misma familia que me golpeó. Achiman parecía estar sonriendo pero no sonriendo, y sus ojos severos recorrieron el cuerpo de la niña. Yukinosita Yukino sintió como si un lobo feroz la estuviera mirando. Quizás fue su sensibilidad a la mirada de los niños lo que le puso la piel de gallina en todo el cuerpo. Simplemente no esperaba eso, Yukinosita-san, tú. Hizo una pausa y miró el rostro rojo enojado de la niña. Es tan inocente y lindo. Ikigaya Achiman conoció a la chica que lo hirió poco después de que él fuera a la escuela. Yukinosita Yukino no esperaba verse obligada a decir muchas palabras debido a su lengua curiosa. Sintió que había sido gravemente traumatizada en su corazón. Ikigaya Achiman dijo claramente lo que parecía ser bueno para todos, entonces, ¿por qué se sentía culpable en su propia mente? Además, una persona discapacitada abusó sexualmente de ella sin siquiera tener nada que decir. Eres realmente malo. Yukinosita Yukino lo miró fríamente y ya no tenía ninguna intención de comunicarse con él. Ikigaya Achiman abrió la boca y observó con asombro cómo la niña era sobreestimulada y dejada en un auto especial. De hecho, solo quería que lo llevaran después de hablar tanto tiempo. Inesperadamente, la estimulación fue demasiada y despertó el estado de ánimo tsundere de la niña. Este primer encuentro fracasó porque no logró este pequeño objetivo. Esto le hizo suspirar y suspirar. Chica, no entiendes el corazón de la gente. Capítulo 014 Ofensivo, ofensivo, ofensivo. Originalmente quería estimular la psicología suave de la niña, con la esperanza de que ella le brindara un cómodo servicio a domicilio sin sentirse culpable. Inesperadamente, la niña se mostró tan arrogante que lo dejó solo y se escapó. Entonces, ¿cuál es el punto del buen chico que acaba de interpretar Achiman? Después de regresar a casa, solo el encantador bienvenido de nuevo, hermano de Komachi pudo calmar su corazón roto. El día siguiente, tal vez fue porque su poder temporal tuvo un efecto, o tal vez fue porque gradualmente fue capaz de hablar con las personas que lo rodeaban, y tenía a Toyotomi o Oka-san, que parecía un mono, como su amigo gay. También puedo recibir instrucción en lenguaje de señas de parte de niñas todos los días y tener mi propia experiencia en un club. Ikigaya Achiman descubrió que siempre que haya alguien detrás de ti que te apoye, puedes integrarte rápidamente en la clase, además él puede elegir personas con quienes hablar. La indiferencia que la clase sintió hacia él cuando llegó por primera vez fue como el sol primaveral derritiéndose en nieve, derritiéndose en el silencio silencioso. Sin embargo, esto no es suficiente. Hay un argumento famoso en política. Si alguien habla por ti en el grupo, podrás seguir adelante. Si el 20% se convierte en tu apoyo, entonces puedes echar un vistazo a la primera posición. Siempre que domines al 30% de las personas del grupo, el 70% restante estará disponible para ti. Se trata de una amarga satira de algunos fenómenos especiales de la sociedad colectiva. Dejarse llevar. Siempre y cuando el compañero que inicialmente se burló de él no se rindiera, o esa persona fuera más popular. El círculo de niños que actualmente dirige Ikigaya Achiman se rompe con el primer toque. Mientras el líder encuentre la excusa adecuada, nace con ese poder. En el sistema de acoso universitario existen varias fuerzas extrañas. El acosador, el agresor que ayuda, el que da el visto bueno, el pseudo protector, el outsider. Puede haber dos o tres acosadores y ayudantes. Luego habrá estudiantes con diversos pensamientos a su alrededor porque tienen miedo y se aprovechan de ellos. Luego acudirás al maestro, pseudo protector, pero lo que obtendrás es eludir la responsabilidad. Y educación verbal inútil. Y luego acudes a los padres. Estos maestros los alentarán y eludirán sus responsabilidades, y obtendrán respuestas familiares como te acosan, tienes que resistir, solo si resistes serán ellos. Miedo no hace falta decir que los forasteros son aquellos que miran con ojos fríos. De hecho, te resultará muy difícil romper esta cadena cuando está formada. A menos que tus padres sean ricos y poderosos, les darán una lección a los acosadores y los obligarán a inclinarse o, en el peor de los casos, cambiarán de escuela. Pero Ikigaya Achiman sabía que esto no cambiaría nada, no cambiarían el ambiente de acoso, solo cambiarían a la víctima. El otro tipo son los padres que están desesperados por asustar a todos los que intimidan a sus hijos. Utiliza una protección firme y poderosa para proteger a tus hijos, pero todo el mundo sabe cómo son los padres de muchas personas. Entonces Ikigaya Achiman sabía mejor que nadie que el único que podía protegerlo era él mismo. Como un tranquilo rey lobo, Achiman deja que su presa se revele. Utilice formas más sutiles de aprovechar todo el sistema de acoso. La lesión en la pierna es su escudo actual, el poder falso del zorro es su escudo de energía, hacer amigos poderosos es su contraataque defensivo y la simpatía es su carta de triunfo. El truco de la simpatía no puede utilizarse lo antes posible. Debe utilizarse para maximizar la ira de toda la escuela hacia el perpetrador. Llorar por simpatía no tiene poder, solo se convertirá en un tema del que la gente hablará. Solo un héroe que se enfrenta al peligro tendrá alguien que simpatice con él y hable por él, y este héroe también debe tener sus propios patrocinadores que lo apoyen. El requisito previo final es ser conocido por todos en la escuela. El resultado es una forma más fuerte de violencia mayoritaria. Evite las prisas pero tenga paciencia, tenga cuidado en sus palabras y hechos. La misión le dio este aviso y él hizo lo mismo. Cuando Ikigaya Achiman ingresó a la escuela, creó su propio personaje a los ojos de los demás como Ikigaya Achiman. Era agresivo, impactante, mentalmente capaz externamente y capaz de ayudar a sus amigos internamente. Se puede decir de un vistazo que esta persona no es alguien fácil de intimidar, y luego intenta mostrar su poder para encontrar un respaldo. Sería genial si fuera una persona poderosa y rica, podría gastar mucho dinero para encontrar personas que les dieran una lección a esos idiotas, usar dinero para despejar el camino para que los estudiantes coman, beban y se diviertan, y dejar que los estudiantes se diviertan en silencio. Se acostumbran a mi ofensiva monetaria y luego usan los derechos de los padres para hacer que los maestros favorezcan a los maestros y el resto puede hacer lo que quiera en la escuela. Achiman desea cada vez más poder para protegerse. Necesita la oportunidad de estar en pie de igualdad con los demás. Esta oportunidad no es tan fácil de atrapar. Y déjeles ver la habilidad llamada Ikigaya Achiman, y déjeles tomar la iniciativa para mostrarle favor a Ikigaya Achiman. Sin embargo, si ni siquiera puede luchar contra un pequeño grupo de acoso de clase. Tomarán nota esas altruistas élites sociales de las habilidades de Ikigaya Achiman. Este es un ciclo interminable de MT. Y ahora, tiene que usar otra forma de cuidar a la chica que tiene delante. Ikigaya Achiman fue a clase normalmente como un estudiante normal, terminó la clase felizmente y luego vivió su pequeña vida en paz con la chica sordomuda. Recordó en su corazón todas las burlas que escuchó cuando ingresó por primera vez a la escuela. Después de que falló la primera advertencia, ese grupo debería haber dado el siguiente paso, más drástico, cuando vieron que estaba mejor. Achiman sabía que este momento podría no estar muy lejos. Se atrevieron a tirar su silla el día siguiente. Estos tipos no tuvieron mucha paciencia. ¿Tu hermana hizo el vento de hoy? No siempre, a veces me levanto y preparo el almuerzo yo solo. La comunicación con Glass es algo feliz, lo que puede hacer que Achiman olvide los muchos pensamientos oscuros escondidos en su corazón. La gente siempre necesita relajarse y esto no les impide comunicarse con buenos compañeros. No vino aquí para conspirar con villanos. El aprendizaje y el progreso son las principales actividades de Achiman en la escuela. Mañana es fin de semana, ¿quieres venir a mi casa a jugar? Te llevaré a ver a mi hermana. Por cierto, también puedes enseñarme lengua de signos. La cara de Nicimilla Glass se puso roja. Quería irse, pero estaba un poco preocupada. Al ver el silencio de la niña, Achiman escribió en el pizarrón. Está bien, olvídalo si no quieres. Voy a estar allí. Al final, la niña no pudo soportar la retirada de Achiman. No quería perder a un amigo que la trataba así. No es de extrañar que Achiman dijera que era fácil de engañar. Achiman no trató a la niña como a una extraña cuando la invitó. Ya sabía claramente que la niña era una persona del tipo de producción emocional. Lo que anhela no es que otros la cuiden, sino que otros la traten como a una persona normal, confíen en ella y la necesiten. Glass se dio la vuelta tímidamente y dejó de comunicarse con Achiman. Ni siquiera sabía qué debía hacer cuando llegara el momento. Y Achiman no tiene conciencia de invitar a salir a una chica, disfruta el proceso de interacción. Este proceso le dio a Achiman mucha energía mental positiva, para que no fuera contaminado por la oscuridad del rincón. Capítulo 015 La amante del perro salchicha. Sábado, temprano en la mañana. Komache abrió los ojos en un sueño confuso e inconscientemente miró el despertador en la mesita de noche. Abrí los ojos adormilado, solo para descubrir que ya eran las ocho y media. Oh, y bien. Hoy es sábado, será mejor dormir un poco más. De repente vio lo que parecía hacer algo al lado de su almohada. Esto es. Se colocó una nota junto a su almohada y el desayuno preparado fue llevado a su escritorio. Hermano, ¿por qué te levantaste tan temprano? Con un grito de sorpresa, la niña de repente se levantó de la cama. No es hoy sábado. Hoy vendrá una invitada, tenga cuidado, es sordomuda. El arroz estará listo para ti. Cuando esté frío, podrás calentarlo tú mismo. ¿Eh? Eso está mal, ¿por qué la nota dejada por mi hermano es tan limpia y ordenada? Tan directa. ¿Es este el arreglo del legendario hombre heterosexual? Al recordar que su hermano solía ser un poco como una suegra, Komachi se siente un poco incómodo con el rápido cambio de opinión de su hermano ahora. ¿Es tan estresante la vida en la escuela secundaria? En solo unos días, mi hermano se volvió así. Es realmente lamentable. Sin mencionar que me escabullí mientras mi hermana dormía, y las notas que dejó no son tan maternales como antes. Komachi se dio cuenta de que algo andaba mal, así que tomó la nota y leyó las palabras que contenía. Mujer. Niña. Eh. Poco a poco llegó el tiempo acordado por Ikigaya y la chica. No vino aquí específicamente para esperar a alguien, pero al hacer los arreglos, le preocupaba un poco que fuera un inconveniente para la chica pedir direcciones, por lo que encontró un lugar donde ambos estuvieran familiarizados con la reunión. Sentado en el banco del pequeño parque, Achiman sacó el libro que llevaba en el cuerpo y comenzó a estudiar su tarea como de costumbre. Todavía había algunas personas corriendo y, como era fin de semana, tuvo la suerte de ver a los corredores matutinos regresar a casa un poco más tarde. Si no fuera por las muletas que tiene en las manos, también querría hacer ejercicio. Cuando estuvo en el hospital, sintió que su cuerpo estaba extremadamente rígido. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. ¿Por qué este perro es tan ruidoso? Espera, no corras, no corras. Parecía ser la voz de una niña gritando, y Achiman sintió un ligero dolor en la cabeza cuando la escuchó. ¿No puedes conseguir un collar y una correa mejores? ¿Debería llamar al escuadrón de perros para que vengan? Luego las cosas se desarrollaron un poco más allá de sus expectativas. Eso realmente superó sus expectativas. La voz del perro parecía acercarse cada vez más a él. El grito estaba a punto de llegar a mis oídos. Achiman tuvo que mirar a su alrededor con atención, le preocupaba que si el perro tenía rabia y mordía a alguien, sería malo. E inconscientemente tomó la muleta a su lado. La niña observó con horror cómo su perro corría hacia la persona que sostenía el bastón. Ella inconscientemente gritó. Espera, no lo golpees y no muerde. ¿Crees que lo creeré? Achiman se burló en su corazón. En su memoria, los dueños de perros que mordían a la gente lo decían. Sus ojos miraron fríamente al cachorro que corría hacia él. El cachorro obviamente estaba asustado por sus ojos. Sollozando, se detuvo a unos pasos de él y lo miró como si se sintiera agraviada. Guau, guau. El perro salchicha vacilante dio vueltas de un lado a otro a unos pasos de distancia. Quería avanzar, pero obviamente tenía miedo de la muleta en la mano de la persona que tenía adelante. Sabré, sabré. Te dije que no huyeras. La niña abrazó a su perro presa del pánico. Todavía llevaba ropa deportiva para pasear al perro. Tenía el pelo corto y teñido, uno cara que parecía un poco gorda de bebé y un peinado en forma de moño en la cabeza. La próxima vez, observa a tu perro con atención y no permitas que otros te malinterpreten. Lo siento mucho, lo siento mucho. Al ver a la chica inclinarse y disculparse con entusiasmo, Ikigaya Hachiman suspiró. No tenía intención de profundizar el malentendido. Agitó la mano y dijo. Está bien, no hagas cosas tan aterradoras la próxima vez. La mente de Hachiman estaba clara ahora y nunca había estado más sobrio que en este momento. ¿No es este perro el que rescató? No parece que haya venido a morderlo. Conozco a este perro. Recuerdo comprar una correa mejor la próxima vez. No tengo intención de que me golpeen de nuevo. Lo siento mucho, lo siento mucho. Tan pronto como la niña levantó la cabeza, estaba tan asustada por los ojos de Ikigaya Hachiman que tembló. Se inclinó ante el presa del pánico y se disculpó, su corazón estaba hecho un desastre y no sabía qué decir. Ikigaya Hachiman vio cada vez más personas a su alrededor mirando. Frunció el seño levemente y estaba un poco infeliz. No quería dejar una impresión inexplicable frente a extraños. Está bien, tengo una cita con otra persona, ¿podrías no causarme ningún problema? De acuerdo. Aunque había algunos comportamientos inexplicables de una chica en su mente, no siguió demasiado sus pensamientos. Era un malentendido común en la vida y no significaba mucho si se decía demasiado. La niña se fue aturdida y nadie sabía qué pensaría cuando regresara. Obviamente, Ikigaya Hachiman no tiene la costumbre de consolar a los demás. En Japón, con un entorno social tan estresante, rara vez se involucran en los problemas de otras personas. Uy, ¿qué debo hacer? Conocí a la persona que quería ver. También dejo que otros lo vean. Y eso trajo problemas tan vergonzosos. Yui Gaama Yui originalmente planeó agradecerle a la compañera de clase que salvó a su perro, pero ahora se encuentra en una situación tan embarazosa. No tenía idea de que, aunque el compañero de clase que salvó a su perro seguía siendo la misma persona, tenía una personalidad diferente de adentro o hacia afuera. Llevaba un abrigo defensivo que era más sociable y frío que antes. La niña se sintió un poco agraviada y el cachorro que tenía en la mano también se sintió muy agraviado. Saber era sinceramente cercano al chico que lo salvó, por lo que era natural que se sintiera un poco agraviado por ser tratado así. Es una pena que no pueda hablar. Si pudiera comunicarse mejor, no sería una reunión tan incómoda. Una persona y un perro estaban sentados en un asiento no muy lejos, mirando a Chiman que estaba esperando a alguien allí. Era una hermosa chica de pelo largo que pasó corriendo junto a Yui Gaama Yui. Ella solo vio a la chica correr al lado de Chiman. Yui Gaama Yui observó como a Chiman se comunicaba con la chica recién llegada en lenguaje de señas como si nada hubiera pasado. Lo que nunca esperó fue que Ikigaya a Chiman pudiera comunicarse con personas sordomudas en lenguaje de señas. La chica de pelo largo tiene una sonrisa brillante, pura y encantadora. Si puede hablar, será muy agradable, pensó Yui Gaama Yui. Ese tipo es muy amable con ella. ¿Son novio y novia? ¿Van a tener una cita? El espíritu de chisme escondido en el corazón de Yui Gaama Yui arde intensamente. A Chiman pareció sentir que alguien lo miraba desde atrás, así que se dio la vuelta y miró. Efectivamente, la niña que sostenía al cachorro todavía estaba sentada en el parque. La tez de Yui Gaama Yui se volvió verde y blanca, sus manos estaban un poco frías y tragó con dificultad. ¡Qué mirada tan aterradora! ¿Me están resentiendo? Definitivamente seré intimidado en el campus, ¿verdad? Lo haré. El malentendido se profundizó debido al regreso de Ikigaya a Chiman. Capítulo 016 Alivio del estrés. Komachi estaba muy impaciente esperando en casa. No sabía si su impaciencia se debía a que le preocupaba que su hermano ya no la favoreciera después de que se lo llevarán, o porque su hermano no tenía ninguna sensación de mejora. En la memoria de Komachi, las emociones de su hermano son sin duda la inexplicable y oscura historia de la leyenda. Incluso se preguntó si su hermano se había rendido y engañado a una niña que nació sorda. ¡Dindom! Sonó el timbre y Komachi miró su ropa con nerviosismo. Entonces de repente dijo. ¿Por qué debería estar nerviosa? ¡Ya voy! Sin embargo, Nishimiya Glass está en realidad mucho más nerviosa que la hermana de Ikigaya a Chiman. Ni siquiera sabía dónde debían mirar sus ojos, y cautelosamente dio dos pasos hacia la puerta, moviéndose erráticamente de izquierda a derecha. ¿Es este el compañero de clase de mi hermano? Komachi asomó la cabeza por la puerta e inmediatamente se centró en la chica. Tenía que centrarse en la chica. Hermosa, linda, estos son sustantivos de uso común para describir a las niñas. Decadente, mediocre, estos son términos comunes utilizados para describir a mi hermano. Pero estas dos personas se juntaron. Komachi tomó la iniciativa y se acercó a la chica. Ella abrió la boca y todas las palabras en las que había pensado perdieron su significado. Llevaba un vestido blanco liso. Tenía rastros de lavado frecuente y el color obviamente no tenía esa sensación de blanco. Pero el amor de la niña por su ropa se puede ver en cada puntada. Esta ropa sencilla no solo no la hacía parecer pobre, sino que le daba la sensación de estar fuera de peligro. ¿Por qué es una niña sordomuda? Komachi no pudo evitar sentir lástima por Glass, era como la obstinación de Dios hacia ella. Hola, soy Nishimiya Glass, encantado de conocerte, hermana Ikigaya. Hermano mayor. Komachi erqueó las cejas y gritó en voz alta. No presentaste el nombre de Komachi. ¿Cómo es posible? Simplemente no quiero ser grosero. Entra conmigo. Komachi miró fijamente el competente lenguaje de señas de Achiman en silencio atónito. Ni siquiera sabía que su hermano había adquirido una habilidad tan extraña en unos pocos días. Glass se inclinó ante Komachi muy seriamente. Sabía que le resultaba difícil hablar y simplemente le sonrió. Komachi rápidamente ayudó a la niña a sacar un par de pantuflas, luego tomó a su hermano del brazo y le preguntó. Hermano, ¿realmente no secuestraste a la niña, verdad? Si haces algo malo, Komachi, llamaré a la policía. No quiero que te rindas, hermano. La puntuación de mi hermano en el corazón de Komachi ya es bastante baja, pero no esperaba ser arrestado por la policía. Komachi yo. Mientras hablaba, fingió Soyozar dos veces. Vuelve a estudiar. Achiman odiaba que su hermana siempre mencionara su oscura historia y apretó los dientes con odio. Él sabe que una hermana es una criatura así. Crees que es linda cuando no la tienes, pero la encuentras un poco molesta después de tenerla. La tarea de Komachi se terminó hace mucho tiempo y la tarea en la escuela secundaria no es tan pesada. Komachi dijo con indiferencia. Voy a prepararte bebidas. No quiero ser una bombilla. Hermano, no intimides a los demás. Vendré a inspeccionar los puntos designados. Achiman y Glass simplemente se sentaron en su sala de estar. La chica estaba demasiado nerviosa, lo que se notaba por la forma en que apretaba los cojines del sofá. Las yemas de los dedos se han vuelto blancas. Sobre la mesa de café se prepararon dos vasos de refresco helado con refresco espumoso, de los que emergían lentamente burbujas. Glass miró a su alrededor, esperando que alguien pudiera romper esta vergüenza. Achiman, practiquemos el lenguaje de señas. Espera un momento. Achiman gritó. Komachi. No debes bajar y escuchar a escondidas. Lo sé. Hermano, tienes que aprovechar la oportunidad. Soltó un suspiro de alivio cuando escuchó el sonido de la puerta de su hermana cerrándose. ¿Puedes escuchar mis quejas? Ni en lengua de signos, ni con una tableta. Mírame con atención y termina todo lo que dije. El rostro de Glass estaba ligeramente sorprendido. No entendía muy bien lo que Ikigaya Achiman quería decirle. ¿Qué ocurre? Hay cosas que quiero decirles a los demás, pero no quiero que otros sepan. Después de pensarlo, tú eres el único que puede ayudarme. Achiman ha estado reprimiendo la presión mental en su corazón durante mucho tiempo. Lo que sucedió en los últimos días ha hecho que la cuerda de su corazón muestre signos de inestabilidad. Sabía que si continuaba así, tarde o temprano él mismo caería en la psicosis. Glass no sabía que tenía ese propósito. Quería saber qué quería decirle Achiman, pero no estaba dispuesta a hacer nada en contra de los deseos de su amiga. Lo dices. Era raro para ella ver tanta fatiga en esta persona enérgica. Estaba bajo mucha presión psicológica. La niña no sabía de qué estaba hablando Achiman. Miró atentamente el rostro de Achiman para entender lo que decía. Eso no es un rencor contra mí. No sabía por qué, pero ya había determinado este resultado en su corazón. Quiere ayudar a los demás, quiere ser el apoyo de alguien más. Glass nunca había pensado que los oídos que no podían oír sonidos podrían desarrollarse para usos extraños en otra dirección. Tiene la sensación de un confesionario cristiano. ¿Qué diría Achiman? Puede hablar sobre los inexplicables recuerdos adicionales en su cabeza, puede hablar sobre las tareas inexplicables, también puede hablar sobre la presión que enfrenta por parte de varias personas e incluso puede hablar sobre muchos de sus pensamientos oscuros. Le preocupaba que su familia no pudiera hacer frente a una enfermedad grave, y también le preocupaba que esta feliz vida familiar fuera arruinada en un abrir y cerrar de ojos por algún repugnante hijo oficial. Está preocupado por su futuro y le preocupa ser intimidado en la escuela. Le preocupaba no poder protegerse y volverse despiadado en su búsqueda del poder material. Entonces Achiman nunca había abierto su corazón frente a alguien de manera tan abierta. La razón por la que hizo esto fue porque la chica no podía oír lo que decía en absoluto y él pudo liberarle toda la presión de su corazón. Nadie lo sabrá, nadie lo entenderá y después seguirán siendo amigos. Ella no hará ningún comentario ni acción sobre su comportamiento. Esta era la persona perfecta en quien Achiman podía confiar. Mientras Achiman hablaba, miró hacia arriba, escuchando los sonidos en el pasillo para evitar que su hermana bajara sigilosamente. Era tan cauteloso que no se atrevía a revelar sus sentimientos internos a nadie. Glass esperó pacientemente a que Ikigaya Achiman terminara lo que dijo. Aunque la niña no sabía por lo que había pasado su amigo, todavía esperaba poder ayudarlo. ¿Estás bien? ¿Te sientes mejor ahora? El lenguaje de señas de la niña le dio una poderosa energía positiva en su corazón. Estudió la expresión de la chica, tratando de ver algo en el rostro de Glass. Pero la misma sonrisa amable seguía siendo la misma, como la que vio en la escuela. Después de que Achiman alivió la presión en su corazón, regresó nuevamente con la persona enérgica. Ese chico que está lleno de positividad y trabajo duro. Se animó a sí mismo en secreto. Ikigaya Achiman, no te rindas en este mundo. Estoy bien. Ahora, comencemos a aprender el lenguaje de señas. Capítulo 017 Hermanas, malentendido. Después de deshacerse de sus pensamientos diversos, Ikigaya Achiman se sintió renovado de adentro hacia afuera y su nivel de felicidad era mucho más alto que el de él mismo. Komachi no sabía lo que estaba haciendo su hermano y no sabía por qué insistía en dejarla quedarse arriba y no bajar. Esté ansioso. ¿No puedes estar ansioso? Pensando en la oscura historia de su hermano, no hubo ningún momento en el que fue rechazado miserablemente, ningún momento en el que rompió a llorar, y el peor momento fue cuando se escondió debajo de la colcha y lloró en secreto. Es tan patético, tan patético que ni siquiera su hermana puede soportarlo más. Komachi abrió silenciosamente la puerta de su habitación y escuchó los sonidos dentro de la habitación. Está tan tranquilo, ¿qué diablos podrían estar haciendo? Komachi miró hacia abajo desde arriba con miedo y vio. Dos personas están estudiando seriamente la lengua de signos. Estudiar en serio la lengua de signos. Los dos parecían tan serios que no había ninguna ambigüedad en absoluto. Hermano, esa expresión alentadora en tu rostro es realmente demasiado, ¿no? Komachi se perdió el comienzo de la conversación entre su hermano y la niña, y Achiman no le dio a Komachi la oportunidad de escucharla. Komachi. No mires ahí. ¿Eh? Hermano, ¿cómo lo supiste? Komachi no supo cuando mostró su debilidad. Caminaba con tanto cuidado. ¿Lo has olvidado? El pasillo de nuestra casa está en mal estado desde hace mucho tiempo y, a menudo, se oyen chirridos. Achiman miró el despertador colgado en la pared y le preguntó a Glass. ¿Se hace tarde, quieres quedarte aquí a cenar? Glass era un poco tímida. Obviamente hablaba muy en serio cuando le enseñó el lenguaje de señas a Achiman hace un momento, e incluso tomó la iniciativa de corregir los movimientos incorrectos de Achiman. Komachi detuvo los movimientos de la niña tan pronto como ésta se acercó. Ella ya había preparado una cartulina y escribió. Eso es todo, te voy a preparar el almuerzo. Glass quedó atónita, no tuvo tiempo de reaccionar. Pero Komachi estaba demasiado entusiasmada y parecía tener aproximadamente la misma edad que su hermana, por lo que no sabía cómo negarse. Komachi, ¿volverán tus padres hoy? Hermano, simplemente llama y pregúntate sobre este tipo de cosas. Dijo Komachi mientras iba a la cocina a empacar cosas. Olvídalo, si tienes algo que hacer, vete primero. Glass estaba tan enojada que se le hinchó la boca. Pensó para sí misma que este tipo sabía que no tenía más remedio que retirarse para avanzar. ¿Cómo puedo irme así? Entonces realmente me voy. La niña se sintió un poco enojada y fingió irse justo después de terminar su gesto. Achiman miró el comportamiento de la niña con calma. Si la gentileza de la niña no parecía la de una persona normal al principio, entonces era obvio que la niña había bajado la guardia hora. Sabía lo que era malo y lo que era una broma, y ella también sabía cómo interactuar con gente normal. Llevarse bien con la gente. Una personalidad demasiado amable es en realidad una especie de color protector. Cada uno tiene su propia personalidad y su propia forma de protegerse. Achiman siente que no puede definir a determinadas personas de esta manera. Originalmente, Achiman no tenía idea de cuidar especialmente a nadie, pero como podía entender los pensamientos de otras personas, simplemente podía ponerse en su lugar. ¿Tienes algo que te guste comer? Lo haré por ti. Glass nunca había pensado que se había encontrado con algo así. Quería huir de inmediato, pero todo su cuerpo estaba inmovilizado en este lugar como si le hubieran disparado. Era una sensación asfixiante y ella estaba asustada por esa sensación. Glass no dijo nada. Cuando reaccionó, inconscientemente quiso darse la vuelta e irose. Los ojos de Achiman se abrieron. Nunca pensó que la chica inconscientemente querría escapar. Glass rápidamente se puso los zapatos y abrió la puerta. Luego entró en pánico y sintió como si hubiera golpeado algo. Hermana mayor. Hubo una exclamación, y luego se escuchó un ruido sordo y el sonido de una persona cayendo al suelo junto a la puerta. Achiman y Komachi, que acababan de echarlos, vieron a las dos chicas tiradas en la puerta. La otra, más pequeña, estaba atrapada debajo de Glass y aún no había salido. Hermano, ¿qué pasa? No deberías hacer enojar a los demás, ¿verdad? Oh, está bien. Puedes regresar primero. Ante el interrogatorio de Komachi, Achiman se quedó sin palabras. Hermana, hermana. ¿Quién te acosó? Como si se diera cuenta de que sus palabras eran inútiles, sacó su cuerpo de debajo del cuerpo de su hermana y se levantó ágilmente del suelo. Se paró frente a Nishimiya Glass, mirando a Ikigaya a Achiman como una gata con los dientes al descubierto. Eres tú. Chicas. Aunque los niños y las niñas tienen voces diferentes durante el periodo de cambio de voz, sus voces son diferentes. Date prisa y ayuda a tu hermana a levantarse. ¿Cómo se llama esto? Achiman suspiró. Se dio cuenta de un vistazo que esta marimacho era la hermana de Nishimiya Glass, y los dos todavía tenían un gran malentendido. Hermana mayor. Nishimiya Glass quería enterrar su cabeza en su pecho. Se apresuró a disculparse con Achiman mientras le hablaba el lenguaje de señas a su hermana presa del pánico. Ese no es el caso, no lo entendiste. Pero esta marimacho obviamente no tenía intención de escuchar a su hermana. Mi hermana debe estar ayudándote a ocultarlo. No creas que no hablará mal de los demás solo porque quieres intimidarla. No pareces una buena persona. Aunque Achiman no cree que sea una buena persona, realmente tiene mil cosas que decir en su corazón después de haber sido agraviado de esta manera. Entonces, ¿quieres quedarte aquí a cenar? Mi hermana ya lo sacó y lo preparó. Achiman le dijo a la marimacho estupefacto. Incluso si quiero hacerle algo a tu hermana. Dijo y detuvo la muleta en su mano. Yo también soy impotente. Después de escuchar esto, la marimacho se volvió aún más cautelosa. Jaló a Glass detrás de ella y dijo. Lo admitiste. Admitiste que tenías pensamiento sobre mi hermana, ¿verdad? No lo digas, es mi culpa. ¿Cuál es la razón? La marimacho no entendió lo que quería decir su hermana, por lo que hizo un gesto con ansiedad. Te intimidó. Veo que todavía estás llorando. El rostro de Niasi parecía como si estuviera hirviendo agua. No sabía por qué una frase tan común la hizo huir con miedo. La marimacho miró la cara roja de su hermana y de repente tuvo una extraña premonición en su corazón. Tú ya, debes haberle mentido a mi hermana, ¿verdad? Bueno, ahora he pasado de ser un criminal a un cabrón. El propio Hachiman no cree que esto sea amor. Es solo la pubertad de una niña, siempre y cuando se mantenga erguido, lo deje claro y no pierda el tiempo. Este periodo de la adolescencia no se convertirá en absoluto en una emoción real, sino que solo se convertirá en un hermoso recuerdo con el paso de los años. Cuando se trata de cuestiones emocionales, él personalmente lo ve muy claro. Sabía que no podía explicárselo a esta marimacho emocional, así que decidió dejar que Komachi le ayudara. Por cierto, entra primero, ¿hay algo que quieras comer? Necesitamos explicar el malentendido. Glass comprende que debe quedarse aquí para comer ahora. Capítulo 018 El monstruo racional. El propio Hachiman tiene que admitir que Komachi es realmente un experto social. Bajo la seducción de Komachi, Komachi pronto formó un frente unido con el marimacho, despreciándolo como a un hermano mayor. Glass tenía profundas dudas sobre sí misma. El bujin que había sufrido en el colegio le hizo tener la idea de suicidarse, pero al mismo tiempo también tenía miedo de sus propios defectos. Huir era su actitud subconsciente en ese momento. ¿Por qué Ikigaya Hachiman se acercó a ella y eligió ser su amigo? Este era un problema que no podía enfrentar directamente, así que cuando se sintió extraña por un momento, la niña decidió ir. Desde entonces, otra pregunta terrible apareció en su mente. Si Nishimiya Glass fuera fea, ¿Hachiman habría elegido acercarse a ella en ese momento? Glass apretó los dientes. No sabía si debía hacer esa pregunta. Tenía miedo de recibir una respuesta que no podía aceptar, y también temía que Hachiman evitara responder o diera una respuesta que le hiciera dudar. Hachiman miró a la chica que quería levantar la mano. Sabía que la chica quería expresar, aunque no sabía lo que quería expresar. Miró a la chica en problemas con tanta frialdad y determinación, como si fuera un espectador. El actual Ikigaya Hachiman no es el joven de corazón amable antes del accidente automovilístico, sino un creyente materialista cruel. Si no fuera guapo, ¿aún elegirías hablar conmigo? Hachiman tomó el blog de notas de la chica. Estaba increíblemente tranquilo. Era casi el tipo más racional cuando desahogaba sus emociones negativas internas. Después de ver esas preguntas, supo lo que le preocupaba a la chica. ¿Cómo crees que debería responder a tu pregunta? ¿Qué quieres preguntarme? ¿O quieres escuchar algo tú mismo? Hachiman estaba escribiendo en el pizarrón. Estaba analizando la psicología de la niña desde una perspectiva objetiva. Si esto es lo que quieres escuchar, entonces debes asegurarte de que no te mentiré. Solo te conozco desde hace tres o cuatro días. Si confirmas que no te estoy mintiendo. Hazme esta pregunta de nuevo. Si quieres saberlo ahora, también te lo puedo decir. Y lo que debes afrontar en ese momento no es lo que pienso. Es una cuestión de si lo crees o no. Esto es muy doloroso para ti. Mientras Nishimiya Glass esperaba nerviosamente, recibió una pregunta retórica inesperada. Estas frías palabras instantáneamente pusieron fin a todas las especulaciones en su mente. Después de dudar por un momento, la chica decidió intentarlo. No tenía idea de cómo este intento haría que Hachiman pensara en ella. Quiero saber ahora, Hachiman, por qué me elegiste a mí en lugar de a otros. La sonrisa de Ikigaya Hachiman era extraña. Realmente no sabía si debía sonreír o no. No es un chico que tiene una búsqueda excesiva de la apariencia. El hombre en su memoria ha visto a muchos chicos con rostros humanos y corazones bestiales. En su memoria, ha visto cuántas chicas hermosas han hecho cosas deshonestas. Se puede decir que ha bajado al punto de congelación. Incluso se puede decir que es partidario de la antiapariencia, deseando que el mundo entero se llene de gente fea para que todos puedan hacer las cosas con calma y no tener aventuras amorosas. Eres sordomudo. Cuando me presenté en el podio, eras el único que no sabía de qué estaba hablando y luego aplaudiste estúpidamente. Así que no importa si eres hermoso o feo, hombre o mujer, de ahora en adelante sólo elegiré hablar contigo. En cuanto a elegir contactarte más tarde, es puramente por tu buena personalidad. Eres una chica muy buena. Comunicarte contigo puede olvidar tus preocupaciones. Es así de simple. Hachiman sabe en su corazón que estas cosas a menudo no son tan fáciles de armar. Simplemente comunicarse con los demás puede hacerle olvidar sus preocupaciones. Esto parece algo simple. Hachiman tenía que decir la verdad, no podía hacerlo él mismo. Lo único que puede hacer es ayudar a eliminar los problemas de otras personas o las cosas que los causan. La niña tomó el tablero de escritura y miró la respuesta. La respuesta la hizo olvidar instantáneamente el enredo en su corazón. Tonto, puedes olvidar tus preocupaciones comunicándote conmigo. La respuesta que Ikigaya Hachiman le dio con éxito la hizo elegir creer. Esta respuesta es demasiado superficial y objetiva, y las palabras están llenas de respuestas que son exclusivas del estilo personal de Hachiman. Todo esto fue una gran coincidencia. Debido a que la chica eligió aplaudir en primer lugar, Ikigaya Hachiman la notó. Cuando Glass vio esta respuesta, ya había elegido creer. Ni siquiera podía pensar en ninguna razón por la que se negaba a creer. Después de que Ikigaya Hachiman vio la expresión de la niña, supo que había expresado sus pensamientos más sinceros y la niña lo afirmó. Glass en realidad no sabe que Hachiman ve todas sus acciones. Si no hubiera elegido creer en la sinceridad de Hachiman la primera vez, entonces, Ikigaya Hachiman nunca le abrirá su corazón a esta chica. No hay posibilidad de que la chica se convierta en su amiga cercana. Al final del día, ella es solo una amiga común y corriente que puede ayudarlo. Solo puede abrir su corazón sin recurrir. A cualquier medio en un momento, el valor de confianza para todos era solo 3-1-0-1. Sí, no hay asco. Si Ikigaya Hachiman piensa que su sinceridad no ha sido cambiada por sinceridad, recuperará toda su sinceridad a tiempo, usará algunas palabras financieras para presumir, es decir, stop loss, y optará por arrastrar a esta persona al corazón insincero la lista negra de la recepción. Por lo tanto, Ikigaya Hachiman ya ha dicho palabras feas sobre esta chica. Él dirá la verdad, pero es asunto tuyo creerlo o no. Sus sinceras palabras hicieron que Glass sintiera algo que nadie había notado en el pasado, que era la mentalidad de tratarla como a la persona más común. Sin embargo, este es un hermoso malentendido. Debido a que a los ojos de Hachiman, solo hay una diferencia entre los extraños que le son útiles y los que no, elegirá estos dos puntos como requisito previo para el contacto, y luego habrá un proceso de acumulación de emociones y amistad. Poco a poco, solo entonces habrá una distinción entre amigos y extraños, y entonces mirará quien tiene la posibilidad de convertirse en su amigo íntimo. Es precisamente por su mentalidad que es capaz de tratar a la chica como una persona normal sin la actitud de superioridad de persona sana con la que otros tratan a Glass. El proceso de intercambio entre las dos fue observado por sus hermanas menores, y discutieron en silencio sus opiniones sin conocer la situación específica. Tu hermano es, realmente tan, ignorante sobre las chicas como dices. La marimacho observó a su hermana y a Hachiman intercambiar tabletas varias veces, y no eran diferentes de las chicas enamoradas. Incluso sospechaba que si su hermana continuaba por un tiempo, podría hacer las maletas y enviarla a casa. Esto, no estoy seguro, mi hermano no era así antes. Komachi reflexionó por un momento y luego pensó mucho y dijo, quizás tu hermana esté mirando a mi hermano. Esto es imposible. ¿Cómo podría una marimacho admitir tal cosa? Ella inmediatamente replicó, tú y tu hermano debieron haber conspirado para mentirme. Komachi finalmente tuvo una idea de lo que significa ser un erudito que se encuentra con un soldado, y su carita se arrugó hasta convertirse en una bola apretada. Capítulo 019 Incidente de acoso escolar. Glass se fue tranquilamente y al final no le dijo a Ikigaya a Hachiman su comida favorita. También le preocupaba que los padres de Hachiman regresaran repentinamente y tuvieran que quedarse a pasar la noche. Nishimiya Yuzuru jaló nerviosamente a su hermana, y ella todavía estaba gritando cuando se fue. No le hagas nada a mi hermana en el futuro. Quiero que te veas bien si te vuelvo a ver. Todo tipo de palabras que solo los perdedores gritarían. Oye, esta niña es bastante interesante. Hachiman se rió entre dientes y observó a las dos personas alejarse cada vez más. Quería decir que ahora estaba muy feliz. De hecho, era muy feliz conocer a alguien que lo trataba con sinceridad. Sin embargo, esto no es suficiente, también necesita confianza para mantenerse feliz. Los fines de semana siempre son cortos. Después de algunos intercambios inusuales, Hachiman y la chica tienen un entendimiento tácito que no tenían antes. Pero cuando llegó a la escuela esta vez, se encontró con alguien en la puerta de la escuela con quien originalmente no quería volver a contactar. Yui Gaama Yui nunca pensó que la encontraría en la puerta de la escuela. Rezó muchas veces el lunes para no encontrarse con esta compañera de clase. Sin embargo, el desarrollo de las cosas todavía no la satisfacía. Debería subir y saludar. Él ya sabe que soy el maestro de Sabré. No lo vi después del incidente y él no tomó la iniciativa de verlo después de que se recuperó. Ups, me dejó muy mala impresión. Él debe odiarme ahora, ¿verdad? Mi vida perfecta en la escuela secundaria. Pero la mirada en sus ojos en ese momento era tan aterradora. Yui Gaama Yui se puso de pie de un salto ansiosamente. Ahora sentía cada vez más que sería intimidada en el campus. Le pareció ver a esa persona hablando con ella. Si no te portas bien, te follaré. Y Kigaya Hachiman también está sorprendido. Camina lentamente hacia la escuela debido a sus piernas y pies. Pero nunca había visto a nadie mirarlo de forma tan extraña. ¿Qué diablos es esta expresión? Hachiman miró a Yui Gaama Yui, quien lo estaba mirando, pero no tenía idea de que había algo extrañamente agudo en él cuando miraba a la gente de reojo. ¿Qué ocurre? Glass siguió la mirada de Ikigaya Hachiman y vio a una chica que parecía un poco elegante. Llevaba un uniforme escolar recortado, que resaltaba particularmente su figura orgullosa. Tenía un maquillaje ligero en el rostro que otras chicas no solían tener, además de lápiz labial y maquillaje brillantes, además de su cabello teñido que era llamativo. No lo sé, tal vez tenga una enfermedad mental. La forma sería de Hachiman de dejar de lado la relación hizo reír a Glass y escribió algo travieso en el pizarrón. Si realmente no se conocen, no hablarán mal de los demás a sus espaldas. Hachiman escribió en el pizarrón. Ella era en realidad la dueña del perro salchicha que rescaté en ese momento y también fue la causa de mi accidente automovilístico. Glass asintió, era demasiado sensata con el accidente automovilístico y no hizo más preguntas. Yuiga Amayui, quien no tenía conciencia de ser considerada una enferma mental, evitó la mirada de Ikigaya Hachiman con cierta rigidez. Realmente había mucha presión en su corazón, incluida la culpa que sintió cuando vio las piernas de Ikigaya Hachiman y, al mismo tiempo, sintió un miedo extraño en sus ojos. ¿Qué hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Debería ir con el profesor? Yuiga Amayui rara vez se distraía en clase. Su mente estaba llena del proceso de ser intimidada tan severamente que no podía prestar atención durante la clase. Yuiga Ama. Yuiga Ama. El rugido de la profesora de chino con bata blanca despertó a Yuiga Amayui. Ella se levantó de su asiento presa del pánico y gritó. No, no fue mi intención. No quiero hacer tal cosa. Los estudiantes dijeron, estaban en shock. ¿Qué oyeron? ¿Qué pasó? Yuiga Ama-san, ¿de qué estás hablando? Después de que Yuiga Amayui terminó de gritar, se quedó congelada allí, mirando de izquierda a derecha a sus compañeros en el salón de clases. Sintió como si toda su cara estuviera a punto de explotar, y la sangre brotaba de las plantas de sus pies y le quemaba directamente hasta la parte superior de la cabeza. Cuando el profesor de chino de bata blanca escuchó esto, de repente sintió que algo importante había sucedido. Para evitar que otros adivinaran demasiado, la maestra de bata blanca sólo pudo fingir que no pasaba nada y dijo. La próxima vez, no veas películas de terror por la noche. Siéntate. Está bien, está bien, Iratzuka-sensei. Yuiga Amayui se sentó en su asiento temblando. Simplemente sintió que estaba muy avergonzada ahora. ¿Vas a morir socialmente en la clase? Y Kigai Yachiman no sabía que había afectado la vida de otras personas en la escuela desde la distancia. La razón de esto era simplemente porque miraba a las personas con ojos aterradores. Después de clase, su maestra llamó a Yuiga Amayui a la oficina. Iratzuka Shizuka, una profesora de chino que conduce un coche de lujo, una belleza obviamente hermosa pero que no se viste mucho, y una mujer mayor que bebe y fuma pero sabe que es una buena chica. Ahora tiene que lidiar con un asunto muy difícil. Una chica de su clase que parece un poco maliciosa parece haber sido intimidada en el campus, por lo que se distrae durante la clase. Dime qué está pasando. Maestro, yo, esto es lo que pasó. Iratzuka escuchó en silencio mientras la chica comenzaba a hablar sobre el accidente automovilístico. Pensó pensativamente en quién era el auto de lujo que le pertenecía. Entre ellos está la diferencia de clase invisible. La gente normal nunca adivinaría a quién pertenece este coche. No es de extrañar que casi llegara tarde a su discurso de apertura ese día. Maestro Iratzuka, maestro Iratzuka, ¿hay algo que puedan hacer? Al escuchar las palabras de la niña, Iratzuka Shizu preguntó dubitativo. Creo que has entendido mal algo. Pero maestro, él me miró fijamente cuando estábamos en el parque, y nuevamente cuando estábamos en la escuela. Esa mirada fue realmente aterradora. Sabía que estaba equivocado al no mirarlo, y quería explicarle. Está claro, pero no me atrevo a contactarlo en absoluto. Ahora estoy muy preocupado por mi seguridad personal. Yuigama Yui se rascó el cabello con pánico. Ahora estaba completamente atrapada en la jaula que había criado para sí misma. Dado que ocurrió un malentendido tan grave, tengo que asumir la responsabilidad como maestro. Da la casualidad de que te llevaré a conocer a alguien. Iratzuka Shizu miró a Yuigama Yui y dijo, ¿aún recuerdas al dueño de ese auto? Te llevaré a buscar a la persona involucrada en ese momento y luego aclararé todos los malentendidos entre ustedes. Por favor, toma nota de mi número de teléfono, si te hace algo malo. La profesora se mordió la mitad de la boquilla en la boca y dijo, déjame el resto a mí. Quizás fue la seguridad de la maestra lo que le dio a Yuigama Yui algo de consuelo. Ella preguntó, maestra, ¿puedes seguirme cuando vaya a verlo? Todavía estoy un poco preocupada. Shizu iratsuka le dio unas fuertes palmaditas en el hombro y dijo, por supuesto que fui contigo.